Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del Diálogo Internacional sobre la Migración. Me complace inaugurar esta edición del Diálogo Internacional sobre la Migración, que se inspira en nuestros debates en vísperas del Foro de Examen de la Migración Internacional, que tendrá lugar en mayo. Yo supongo que, al igual que en la OIM, el Foro de Examen de la Migración Internacional será el tema de debate más candente en sus lugares de trabajo, en sus hogares, en sus aspiraciones y sueños durante los próximos meses. Por lo tanto, es un placer especial darles la bienvenida, dar la bienvenida a esta mañana al presidente de la Asamblea General para que comparta con nosotros sus opiniones y expectativas para el FEMI, así como a los representantes permanentes de Bangladesh, uno de los dos cofacilitadores de las consultas intergubernamentales que condujeron a la declaración de avance de progreso del FEMI. También me gustaría darle la bienvenida a la embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas, aquí en Ginebra, y presidenta del Consejo de la OIM. Queridos y queridas colegas, el Foro Internacional de Examen de la Migración representa una oportunidad única e importante para reflexionar sobre los avances en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. No es solo un momento para que los estados se reúnan. Las asociaciones de migrantes, la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos y otras partes interesadas tendrán también la oportunidad de participar en un proceso de consulta con partes interesadas inmediatamente antes del FEMI, así como en todos los aspectos del propio foro. Pero también tendremos la oportunidad de exponer algunas cuestiones e inquietudes durante los próximos tres días. Algunas son oportunas, otras acuciantes, pero también son cuestiones que corren el riesgo de quedar relegadas en los debates nacionales y multilaterales. Y hay muchos temas que debatir. Desde la adopción del Pacto Mundial en 2018, se han logrado avances, pero también han cambiado muchas cosas en el mundo. En primer lugar, debemos seguir explorando los impactos de la pandemia de la COVID-19 para las personas migrantes y garantizar que las personas en movimiento no se quedan atrás mientras el mundo busca recuperarse de la pandemia. Tenemos la urgente necesidad de colaborar más allá de las fronteras, más allá de las economías y de los sectores, para mejorar la previsibilidad y la certeza de la movilidad transfronteriza, al tiempo que integramos plenamente las preocupaciones de salud pública y protección y creamos la capacidad para gestionar la admisión y la estancia de forma segura y equitativa. El Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones de diciembre, escuché el llamamiento de muchos de los gobiernos durante la reunión de segmentos de alto nivel para abordar el restablecimiento de una movilidad global coordinada y predecible y seguir apoyando a las personas migrantes detenidas en tránsito o varadas como consecuencia de las medidas adoptadas para lidiar con la pandemia. El futuro de la movilidad no puede volverse precario ni exclusivo de unos pocos. Debemos trabajar para garantizar que sea equitativo para todos y para todas. Es esto lo que es necesario para relanzar la economía mundial. Y debemos seguir incluyendo a los migrantes en todos los aspectos de la recuperación de la pandemia. Los datos e investigaciones existentes de la OIM sugieren que los migrantes se convierten rápidamente en uno de los grupos más afectados durante cualquier recesión económica. En particular, son los jóvenes, las jóvenes y las mujeres las más afectadas. Son las más propensas a quedarse sin empleo o a encontrar trabajos precarios que no garantizan ingresos suficientes. En tiempos de creciente presión económica, la discriminación hacia los migrantes también puede ser más frecuente. Los impactos económicos de la pandemia ya han sido sentidos por muchos migrantes con trabajadores en el extranjero que regresan en gran número a sus países de origen, mientras que otros deciden emprender peligrosos viajes irregulares para encontrar trabajo. Los esfuerzos de recuperación tendrán que ser totalmente inclusivos y abarcar la distribución de vacunas y la programación, así como proporcionar a los migrantes el acceso a los servicios básicos desde la atención sanitaria hasta la educación. Estas acciones son especialmente importantes si queremos recuperar el terreno perdido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también debemos aprovechar las oportunidades de la migración, así como los desafíos que nos plantea. La OIM está explorando las diferentes formas en que la pandemia ha cambiado los patrones de movimiento y las interrelaciones que existen con otros sectores, desde el empleo hasta el comercio transfronterizo. También debemos reexaminar los sistemas de migración cualificada para cubrir la persistente escasez de manos de obra, incluso a pesar de la pandemia. Cuando se les empodera, yo creo que los y las migrantes pueden hacer y de hecho hacen importantes contribuciones a sus comunidades, ya sean de acogida o de origen, y se convierten en un vector de desarrollo sostenible. La OIM seguirá explorando las diversas repercusiones que la pandemia ha tenido en los patrones de movilidad, señalando las preocupaciones y las oportunidades para trabajar juntos y adaptando nuestra programación de forma adecuada. Algunos temas, algunas cuestiones siguen siendo trágicamente persistentes. Más de 45.000 personas, más de 45.000 personas han muerto durante los viajes de inmigración en todo el mundo. Este dato es desde 2014. El FEMI, el Foro de Examen de la Migración Internacional, es una oportunidad para debatir la prestación efectiva de asistencia humanitaria que salva vidas para estas víctimas y para todos los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como exploraremos en nuestra sesión de hoy. También debemos abordar los cuellos de botella relacionados con la lucha contra los delitos de contrabando y tráfico de personas, las operaciones de búsqueda y rescate y las iniciativas de desarrollo de capacidades relacionadas. Debemos prevenir, así como proteger. También debemos prepararnos para el futuro. Los efectos adversos del cambio climático y de la degradación medioambiental están reconfigurando profundamente los patrones migratorios contemporáneos en todo el mundo de formas diversas. La OIM no solamente ofrece una respuesta humanitaria, sino que también apoya a las comunidades, incluyendo a las comunidades indígenas y a los gobiernos locales y nacionales para que se preparen mejor y se adapten tanto a los procesos de evolución lenta como a los catástrofes. Nuestros esfuerzos para evitar y para minimizar los desplazamientos inducidos por estos peligros climáticos están en consonancia con los objetivos del Pacto Mundial para la Migración. De cara a la COP27, trabajando en el sistema de Naciones Unidas y con otros socios vialdeaterales y regionales para garantizar que la movilidad humana inducida por el cambio climático se tenga plenamente en cuenta y se aborde en las negociaciones mundiales, tenemos la oportunidad de preparar el terreno para ese debate durante el foro de examen de la migración internacional. Por último, debemos abordar los aspectos fundamentales. Toda persona tiene derecho de ser reconocida como tal ante la ley, como un ser humano y tiene el derecho a disfrutar de sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Si bien el derecho a una identidad legal está universalmente reconocido, el acceso a la prueba de identidad legal sigue siendo un reto en varias regiones del mundo. Tal y como lo señala el informe del secretario general sobre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración presentado la semana pasada. Señoras y señores, este debate del diálogo internacional sobre las migraciones y de hecho el propio FEMI, el propio foro de examen de la migración internacional, constituye una importante parada en el camino hacia la meta a largo plazo, de hacer realidad los objetivos del Pacto Mundial. Nuestro compromiso no son periódicos, sino son compromisos continuos. En este sentido, la red está impulsando una iniciativa de compromisos en el periodo previo al foro de examen de la migración internacional, que permite a los Estados miembros comprometerse a acciones factibles para impulsar la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. El informe del secretario general sobre el Pacto Mundial sobre la Migración ofrece recomendaciones equilibradas centradas en la inclusividad, el refuerzo de las vías regulares, mayores esfuerzos para salvar vidas y rastrear a los migrantes desaparecidos y, por último, pero no menos importante, la creación y fortalecimiento de capacidades. Estas pueden constituir, creo yo, una buena base para que los Estados miembros desarrollen compromisos más concretos y mejores, así como para nuestros debates de hoy aquí. Nos complace haber recibido ya la confirmación de que la mayoría de los Estados miembros estarán representados como mínimo a nivel ministerial y varios contemplan la posibilidad de contar con representación de los jefes de Estado. Les animo encarecidamente a todos a que participen al más alto nivel en este foro de examen de la migración internacional, no solo en las cuestiones que he destacado, sino en los 23 objetivos, integrando también los principios rectores del pacto, enviando una fuerte señal de multilateralismo comprometido con la migración internacional. Espero con interés nuestros debates de esta semana y también de los próximos meses. Es el compromiso de todos ustedes y la ambición de todos y todas ustedes lo que impulsará el éxito de mayo, estableciendo un tono de consolidación, ambición y cooperación. Y después de estas palabras de apertura, me complace dar la bienvenida a Su Excelencia Abdullah Shahid, que es el presidente de la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y vamos a oírle ahora en su discurso de apertura también. Excelencias, distinguidos, distinguidas delegados, delegadas, les agradezco por haberme invitado a participar en este evento tan oportuno para ayudarnos a preparar y marcar el tono para el primer foro de examen de la migración internacional que tendrá lugar entre los días 17 a 20 de mayo de 2022 bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU. Como lo anticipa el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular durante este diálogo, iremos a intercambiar puntos de vista y reflexionaremos sobre los éxitos y fracasos en la implementación de sus disposiciones. Al hacerlo, también cumpliremos nuestra responsabilidad establecida en la resolución de la modalidad del foro. Esta resolución invita al diálogo internacional sobre la migración para, y cito literalmente, a que haga aportaciones al foro de examen internacional sobre la migración, facilitando datos e información empírica pertinentes, mejores prácticas, enfoques innovadores y recomendaciones respecto de la aplicación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Vamos a recordar que el Pacto Mundial, la adopción del Pacto Mundial, fue una oportunidad histórica para darle forma a un nuevo marco global para la migración que surgió de nuestra convicción en común de que a través de la cooperación internacional podemos gestionar la migración internacional de una forma que sea eficaz, justa, humana y beneficiosa para los migrantes, comunidades y países de acogida. Para este fin, hemos logrado avances significativos en los últimos tres años, a pesar de los retos impuestos por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, nuestros éxitos permanecen frágiles y debemos consolidarlos y aprovechar lo que ya se ha logrado. Hay mucho trabajo aún por hacer y es necesaria una acción concertada. Son muchas las tareas que tenemos por delante. Abordar la migración irregular, construir sociedades inclusivas, salvar vidas y proteger los más vulnerables y ampliar las protecciones sociales para incluir a los migrantes, ofreciéndoles acceso a la salud y a las vacunas, solo para nombrar algunos de los servicios y protección de protección social. Al prepararnos para abordar estos temas, reconozco y aplaudo el hecho de que este diálogo internacional sobre las migraciones sigue las mismas líneas prioritarias establecidas por el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe sobre el avance logrado en la puesta en práctica del Pacto Mundial. Aguardaré con mucha ansiedad los resultados de este diálogo. Queridos colegas, la migración es un componente clave de un mundo mucho más interconectado. A pesar de importantes inquietudes sobre las consecuencias económicas y sociales de la migración, el movimiento de personas por las fronteras del mundo impulsa la productividad global. A menudo se ve que los países que priorizan su integración tienden a aprovechar más este potencial, mejorando los resultados de sus propias economías y sociedades. Así como para los propios inmigrantes. Hoy discutiremos algunos de los temas más acuciantes pertinentes a los migrantes y a la migración, incluyendo el rápido crecimiento del contrabando de inmigrantes y la trata de personas, el nuevo reto de la inclusión y el papel positivo de las remesas, aliviando la carga financiera. Insto a los participantes a que se basen en este diálogo y que usen el tiempo hasta el foro internacional para oír y prepararse. A través de políticas robustas de comunicación, debemos determinar y mostrar una narrativa positiva y luchar contra el aumento de la estigmatización, el racismo, la xenofobia que cada vez más migrantes por todo el mundo enfrentan. Debemos instar a los países a ir más allá de las palabras, ya que implementen políticas de migración integrales, eficaces y humanas. Dichas políticas deben estar alineadas con nuestra visión más amplia de facilitar rutas seguras y regulares para la migración, ofreciendo protección a quienes la necesiten. Debemos apelar a los legisladores para que reconozcan y valoren también el papel que los migrantes desempeñan en los diferentes países. Tienen derecho a recibir compensación por su trabajo. Tienen derecho a la protección sin discriminación y a servicios sociales clave en países de origen y de destino. Debemos también hacer un llamado a los estados y a las partes interesadas para que actúen con confianza y solidaridad, para que implementen políticas migratorias en línea con el Pacto Mundial como parte de nuestros esfuerzos para recuperarnos mejor, cumplir los objetivos y los desarrollos sostenibles hacia un futuro mejor y más seguro para todos y todas. Gracias. Les deseo a todos y a todas una discusión muy productiva. Quiero reiterar mi agradecimiento al secretario general por haber se dirigido a este diálogo y ahora quiero dar la bienvenida a Rabat Fatima, embajadora representante permanente de Bangladesh ante las Naciones Unidas y una de las cofacilitadoras de la declaración de progreso de la AFIME. Una gran tarea, muy importante. Señora embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sí, sé que es una tarea muy importante. Y le doy las gracias, presidente de la Asamblea General y Antonio Vittorino y Catalina de Bandas Aguilar, sus excelencias y distinguidos invitados. Tengo el honor de dar, presentar, hacer esta presentación y en nombre propio como persona que ha llevado a cabo las consultas sobre la declaración en el primer foro de examen de la migración internacional que tendrá lugar en mayo de este año. Doy las gracias al presidente de la Asamblea por confiar en nosotros. Estamos comprometidos a liderar con una consulta intergubernamental para acordar una declaración de avances basada en datos empíricos, tal y como establece la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Le doy las gracias por invitarnos a hablar en esta primera sesión del primer Digálogo Internacional sobre Migración y para compartir nuestra opinión con ustedes. El equipo de este Pacto Mundial para la Implementación y los estrategios es realmente muy puntual. Se centra en el foro de examen de la migración internacional no solo para identificar las prioridades para todas las partes interesadas, sino también para entender mejor el futuro y cómo llegar a un punto común. desde su adopción en diciembre de 2018 los Estados miembros han logrado grandes avances en la implantación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Al presentar este informe se han resaltado los pasos concretos que han dado los países para hacer de la migración más segura, ordenada y regular y sin embargo ha declarado los retos que tenemos por delante que han sido perjudicados por la pandemia de la COVID-19. Teniendo esto en cuenta este ofrece una oportunidad importante de ofrecer la solidaridad para superar estos retos y mostrar el tono adecuado y de compromiso en la declaración. permítanos que compartan algunas ideas. En primer lugar, el borrador estará listo para mediados de marzo siguiendo una reunión que tendrá lugar el 3 de marzo y el 7 de marzo con otras partes interesadas. Ya hemos circulado la nota inicial y algunas preguntas para facilitar los debates fructíferos. También estamos trabajando con la red sobre mirgación para iniciar un espacio de debate en línea que proporcione a las partes interesadas la oportunidad de proporcionar comentarios por escrito y que sigan estando involucrados con nosotros a lo largo de todo el proceso. El borrador cero se circulará teniendo en cuenta los diálogos sobre mirgación y los debates que tendrán lugar sobre esta sesión así como las consultas con los estados miembros y otras partes interesadas. En tercer lugar, en lo que respecta al enfoque de la declaración queremos resaltar no solamente la evaluación general de los avances en la implementación del pacto y sus objetivos sino también el enfoque 360 del que adopta el foro queremos aprender las lecciones de la pandemia de la COVID para fortalecer la cooperación y para poner en práctica los vínculos entre el pacto mundial y la agenda 2030 de desarrollo sostenible. También queremos definir cuatro áreas de prioridad que queremos en las que queremos alcanzar progresos. La inclusividad, el fortalecimiento de alianzas, hacer más para salvar vidas y encontrar a las personas desaparecidas. Queremos o vemos que será un documento innovador que hable de las áreas que requieren más avances. Animamos a los socios, a los países miembros a que den su opinión para fortalecer la acción coprolaboración. Y por último, reconocemos y apreciamos el papel importante que desempeña la red de la migración para hacer avanzar nuestros esfuerzos colectivos. esperamos que el primer foro FIME permita hacer avanzar la implementación del pacto. Permítanme que termine reiterando las gracias y diciendo que tengo interés en seguir trabajando de forma en un proceso abierto y sincero y transparente. tenemos mucho interés en concluir las consultas. Va a ser muy importante para todas las partes interesadas que participen de forma significativa, que se cierren las carencias y se llegue a un consenso y tenemos mucho interés en ver esta conciliación. Les doy las gracias a todos. Muchas gracias señora cofacilitadora. Les doy mucha suerte. Ahora me gustaría pasar a su excelencia la embajadora Catalina de Bandas que es la representante permanente de Costa Rica aquí en Ginebra y presidenta del consejo de la IOM. Señora embajadora tiene usted la palabra. Señor director general señor presidente de la asamblea general estimada Rabat Fátima representante permanente de Bangladesh y cofacilitadora del proceso de declaración del IMRF. Estimados colegas todos empezamos este primer diálogo internacional sobre la migración de este año en un contexto extremadamente complejo con un conflicto en el centro de Europa que ya ha obligado a más de 400.000 personas a desplazarse de sus comunidades en busca de refugio. Esta gravísima crisis humanitaria requiere una vez más la sólida respuesta internacional para garantizar la seguridad del flujo de personas reducir los riesgos para sus vidas y su integridad y desde luego para protegerles de situaciones que aumenten su vulnerabilidad durante los desplazamientos. La crisis de nuevo hace evidente la necesidad de fortalecer la cooperación y la solidaridad internacional. La necesidad de contar con mejores y más fuertes respuestas humanitarias basadas en el derecho internacional y los derechos humanos. La necesidad de robustecer la gobernanza internacional de las migraciones para estar a la altura de las circunstancias. Celebro este diálogo que iniciamos hoy por varias razones. Empiezo por felicitar por la escogencia de los ejes temáticos bajo los cuales se desarrollarán las sesiones. La reducción de riesgos y vulnerabilidades para las personas migrantes, la importancia de facilitar la migración regular y la necesidad de avanzar en la inclusión social y económica de quienes de inmigrante. Es imposible no centrar nuestra atención en cómo salvar vidas y proteger a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, de situaciones como el tráfico de personas. Cómo evitar conversar sobre asegurar el acceso a los derechos básicos a través de la regularización y atender las desigualdades estructurales que enfrentan las poblaciones migrantes. O sobre la necesidad de avanzar hacia sistemas de protección social inclusivos, ojalá universales, para prepararnos mejor ante crisis como las que hemos enfrentado con la pandemia del COVID-19 y también para recuperarnos mejor de esas crisis y estar mejor preparados para las que enfrentemos en el futuro. todas estas áreas son relevantes como ya se ha dicho para los Estados miembros en nuestros esfuerzos de preparación hacia el Foro Internacional de Revisión de la Migración. Precisamente este diálogo se hace más relevante por su cercanía con la revisión de medio periodo del Global Compact. Sin duda nuestras discusiones podrán informar de manera sustantiva y pertinente el IMAF. Pero además son importantes, es importante este diálogo por su inclusividad, por su transparencia, por dar la oportunidad a las múltiples partes interesadas a compartir sus opiniones, su conocimiento y sus experiencias en la búsqueda de mejores prácticas en la identificación de brechas a resolver y sobre todo para que tomemos las medidas necesarias al iniciar el segundo periodo de implementación del pacto. Como ya lo dijo el señor director general, tenemos desafíos enormes para recuperar el terreno perdido en la implementación tanto del pacto global como de los objetivos de desarrollo sostenible debido a la pandemia, pero también debido a las crecientes desigualdades sociales y económicas, a los desafíos que tenemos que enfrentar con el cambio climático y la degradación ambiental, a la necesidad de reducir los riesgos frente a desastres y emergencias y proteger a las comunidades desplazadas, incluidas desde luego las comunidades indígenas. El desafío enorme de combatir la discriminación y la xenofobia contra todas las poblaciones y contra las personas migrantes. tenemos que aumentar nuestra capacidad técnica de manera coordinada con acciones integrales que serán las únicas sostenibles y desde luego con acciones en donde el papel de las discusiones multilaterales como esta que hoy nos convoca es fundamental. El nivel de los y las panelistas invitadas a esta discusión es también una garantía de que las conversaciones serán altamente productivas y sus insumos de mucha utilidad para avanzar en los temas que nos ocupan. Me gustaría terminar alentando a todos los Estados miembros a que nos involucremos activamente en este diálogo de hoy que revisemos todos los esfuerzos que se han realizado hasta ahora tanto por el Secretario General como por la organización y a utilizar los resultados que hemos consolidado hasta el momento para preparar preparar todas nuestras respuestas y nuestros esfuerzos hacia el IMRF. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor para el éxito de este diálogo. Muchas gracias estimada presidente. Con esta declaración concluimos la sesión inicial. Les doy las gracias por haber participado y ahora pido al vicedirector de la IOM que modere el primer panel de esta tarde. Togoshi, tiene usted la palabra. Muchas gracias y buenas tardes sus excelencias y compañeros de la IOM. Es un placer para mí moderar este panel con invitados tan distinguidos y panelistas. Más de 47.000 personas han muerto durante travesías migratorias en todo el mundo desde 2014. Según el proyecto Missing Migrants, muchos más muertes de migrantes siguen estando sin documentar, no solo aquellos que siguen rutas irregulares, sino los países de destino. Más allá de esto, los cadáveres de migrantes, incluso cuando se documentan, no se suele ir a identificar, lo que significa que muchas familias se enfrentan a la pérdida ambigua de no saber lo que ocurrió con sus familiares una vez que se marcharon. Muchos de estos son mujeres y niñas que han perdido a un marido, un padre o un hermano que además de la pérdida de perder a un ser querido se enfrentan a barreras sociales, económicas y administrativas tras haber perdido al cabeza de familia. Es una pena ver escenas de muchos migrantes habiendo perdido la vida y estas se han convertido en muy frecuencia. imágenes como estas como la de Valeria Martínez Ramírez nos afectarán para siempre. Las escenas en las que cientos o miles de vidas de los migrantes han muerto en el mar deben ser algo del pasado. La pandemia de la COVID-19 ha impactado de forma negativa en las iniciativas para hacer que la migración sea más segura e impedido las muertes y desapariciones. Hay pruebas de que las tierras de fronteras relacionadas con la pandemia han reducido las oportunidades ya limitadas para la migración regular y han empujado a las personas a tomar rutas irregulares no seguras que les ponen en mayor riesgo de desaparecer y morir. El Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular evoca un imperativo moral y humanitario para impedir la pérdida de vida y otras tragedias durante la migración. El objetivo ocho del pacto incluye compromisos y una variedad de acciones para que los gobiernos y las partes intensadas salven vidas y establezcan esfuerzos internacionales coordinados. No obstante tal y como se resalta en el informe del Secretario General el objetivo ocho del pacto ha recibido muy poca atención por parte de los gobiernos con muy pocos ejemplos de acciones concretas proporcionadas en la revisión regional de 2021. Como tal el FIME será una oportunidad para reforzar este compromiso y esperamos que el panel de hoy forme parte de este proceso. Tenemos tres ponentes excelentes por eso para mí es un privilegio moderar este panel. Ellos van a presentar las buenas prácticas además de los retos a los que se enfrentan sobre el terreno cuando intentan impedir la pérdida de vida durante la migración. Cuando ayudan a las familias de los que se quedaron atrás y proteger a los migrantes en situaciones vulnerables. del panel estoy encantada de tener a Meidiam Yasin Haki Yusuf enviada especial para los derechos de los niños y los migrantes de la oficina del primer ministro de la República Federal de Somalia que compartirá la experiencia de Somalia en la protección de los migrantes incluyendo aquellos en países en crisis y aquellos que han vuelto que han retornado de países de viajes peligrosos. Después hablará Florian Van Connick jefe adjunto del proyecto de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja que se centrará en la identificación y el impacto que las muertes de migrantes tienen en las familias. Habla especificando los pasos necesarios cuando una familia denuncia una desaparición la identificación de los restos y la apuesta en común de la información internacional. También estará con nosotras Lala Arabia directora ejecutiva y coordinadora de protección de la asociación INSAN para el Centro Interregional para Refugiados y Migrantes que hablará sobre la protección de los migrantes en situaciones vulnerables centrándose en los niños las mujeres y las niñas. Panelistas les doy la bienvenida vamos a comenzar con la embajadora Yasin en su rol actual como enviada especial está en la primera línea salvando vidas y rescatando a migrantes perdidos en Somalia y en el extranjero. Puede decirnos cómo cree que podrían evitarse las muertes de migrantes y darnos ejemplos que tenga de prácticas innovadoras que hayan contribuido a salvar las vidas de los migrantes. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos obtener un mayor enfoque y resultados sobre el objetivo 8 del Pacto Mundial? la embajadora tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por darme la palabra. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes y representar al gobierno de Somalia y en su nombre quiero saludar al resto de los compañeros de la OIM al secretario general y su excelencia señor Victorino así como el resto de los representantes y las representantes de Estados miembros. Somalia suele ser un país de origen y un país de destino y tránsito en flujos migratorios en África pero también procedentes de Yemen. hemos estado en la primera línea en operaciones de respuesta y rescate de migrantes de Somalia en todas partes del mundo y colaborando con la OIM y el apoyo de la Unión Europea y desde 2014 hemos tenido a 14.000 personas que han perdido su vida durante travesías migratorias y lo que me impresiona es que estas miles y miles de personas que han perdido sus vidas no hay miles y miles de personas que no han quedado registradas y han perdido sus vidas hay migrantes desaparecidos y son los supervivientes de estas peligrosas travesías quienes declaran su desaparición Somalia está comprometida con la consecución de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración y somos conscientes de las dificultades y los retos que se ven aún más complicados por los factores a nivel de país como la inestabilidad resultante del conflicto cambio climático sequías y otras vulnerabilidades que afectan a los migrantes que pasan por los países y las comunidades de acogida que también se ven obligadas a migrar es una realidad lamentable y lo digo como alguien que ha estado ahí en la primera línea y con compañeros y compañeras en el gobierno que han estado implicados en operaciones de rescate muchos de nuestros jóvenes siguen embarcando en estas rutas y travesías migratorias y se preguntan cuál es la salida de acuerdo con datos de la OIM en un periodo de tiempo muy reducido en 2021 21 mil 7 mil jóvenes de Somalia cruzaron nuestras fronteras y han sido expuestos a violaciones de derechos humanos detenciones y secuestros ayer oí sobre una familia que se puso en contacto con mi equipo a través de nuestra embajada en Nueva York y nos contó que hay una persona migrante en particular que ha sido secuestrada por una banda de trata de blancas y han pedido una recompensa para su liberación de 30 mil dólares este es el monto más alto del que he escuchado desde que asumí mi cargo en 2016 por lo que vemos que lamentablemente se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos por parte de bandas delictivas y están alcanzando a nuestros jóvenes antes que nosotros me gustaría también proporcionar un ejemplo al solicitar compromiso con la diáspora de Somalia y quiero destacar que nuestro compromiso con el pacto mundial y nuestro compromiso con las personas de Somalia el gobierno de Somalia está comprometido para lidiar con las causas raíz de muchas de estas causas que dan lugar a la migración irregular y la pobreza la diáspora ha estado en la primera línea en el desarrollo de Somalia en cuanto a la participación política pero también para volver a casa y abrir empresas implicando a los y las jóvenes ofreciendo oportunidades laborales yo también he vivido esta diáspora y he decidido volver de manera voluntaria al país para contribuir a su desarrollo sobre todo esto es importante en las empresas en Somalia como expertos en inmigración es importante entender cuáles son las causas que obligan a tantas de nuestras personas a migrar de forma irregular y también como mencioné hemos colaborado estrechamente con la diáspora de Somalia y la comunidad empresarial para garantizar que hayan oportunidades laborales para los supervivientes de trata de personas en Somalia no sé si tiene alguna otra pregunta para mí o si quiere que continúe hablando o si prefiere pasar la palabra a otro panelista como prefiera muchísimas gracias señora embajadora vamos a hacer una ronda de preguntas hablemos con todos los panelistas porque también contamos con algunas declaraciones por parte de los y las participantes y si tenemos tiempo volveré a cederle la palabra ahora y muchísimas gracias una vez más ahora me gustaría volver la mirada a Florian y gracias una vez más por acompañarnos el día de hoy si el Comité Internacional de la Cruz Roja ha estado muy implicado en los casos de muertes y desapariciones y entonces en este contexto puede decirnos algo más sobre cómo las muertes y desapariciones en el contexto de la migración plantean desafíos únicos y cómo el objetivo número 8 del Pacto Mundial para la Migración puede ayudar a resolverlos y qué ocurre con las directrices y orientaciones sobre migrantes desaparecidos que el CICR ha desarrollado con los actores de la sociedad civil puede compartir con nosotros información al respecto muchísimas gracias y adelante Florian muchísimas gracias a usted por la invitación para participar en este importante debate espero que me oigan bien sí le oímos perfectamente adelante muy bien saludos desde Ginebra desde la oficina que es parte del CICR en el proyecto de personas desaparecidas que lleva ya cuatro años en vigor y la agencia de rastreo lleva unos 150 años buscando personas desaparecidas los migrantes desaparecidos son un tema que ha cobrado cada vez más importancia y me gustaría que nos centrásemos en cuatro desafíos el primero que usted ya mencionó en su introducción es el alcance usted mencionó 47 mil personas que desaparecidas desde 2014 pero sabemos que esta cifra se ha subestimado porque hay muchos que no han quedado registrados también hay miles de migrantes que desaparecen con vida porque están detenidos o se encuentran en una situación en la que no pueden comunicarse con sus familiares pueden quedar atrapados en zonas de conflicto ser menores no acompañados etcétera y también está la cuestión con relación al alcance geográfico y hemos visto que a menudo la cuestión de los migrantes desaparecidos se asume como que tiene que ver con la muerte pero no es así hay muchas otras situaciones por las que las personas migrantes desaparecen a lo largo de las rutas migratorias a menudo personas desaparecen en los desiertos en la selva del tapón del Darién también en los países de destino y en los países de tránsito que se ven afectados por estos problemas y deben ser parte de la solución y también ocurre en los países de origen porque aquí es donde se encuentran las familias que inician el proceso de búsqueda y que denuncian la desaparición de una persona por lo que también es importante que los países de origen estén implicados el segundo problema que me gustaría mencionar que quizás sea el más importante para mí es el de la invisibilidad y sabemos que si algo no es visible entonces no nos sentimos obligados a hacer algo al respecto y ese es un gran problema cuando hablamos de migrantes desaparecidos porque la migración irregular a menudo es clandestina y pasa desapercibida esto es por ejemplo un problema cuando hablamos de la prevención hay ejemplos de políticas migratorias y prácticas como las de expulsión que contribuyen directamente a la desaparición y a la muerte de estas personas cuanto menos visibilidad reciben estas prácticas pues más fácil resulta mantenerlas y esto tiene que ver con una cuestión más general de la protección y los derechos es importante reiterar que aunque gran parte de la migración irregular tiene lugar fuera de la vista eso no significa que se produzca en un vacío legal los migrantes como cualquier otra persona están protegidos por el derecho internacional incluido el derecho internacional de los derechos humanos y los estados tienen las obligaciones correspondientes incluso en lo que respecta a la búsqueda el rescate la prohibición de desapariciones forzosas y muchas otras reglas y normas el tercer desafío que quería mencionar es el impacto en las familias y usted ya lo mencionó y mencionó algunos de los puntos claves el hecho de que las familias se encuentran en un limbo sin saber qué ocurrió a sus seres queridos también está el impacto económico el impacto jurídico de un esposo que desaparece la esposa puede no tener protección en cuanto a la propiedad o la tutela de sus hijos e incluso a veces son objetos de estigma de un proyecto migratorio fallido cuando las familias son a su vez inmigrantes su integración en los países de acogida puede verse afectada porque esas familias tienden a invertir todo en la búsqueda del familiar desaparecido y como buscamos a un familiar que ha desaparecido a miles de kilómetros de distancia quizás en otro continente y esto me lleva al cuarto punto y este es el de la complejidad de la respuesta si vemos el proceso de búsqueda es necesario saber quién ha desaparecido y para ello las familias y otras personas necesitan poder registrar los casos en los países de origen de tránsito o de destino porque ahí es donde se encuentran los familiares y esta información incluye datos básicos sobre la persona buscada su aspecto físico la ruta migratoria que han seguido y cualquier otra información que pudiera ayudar a identificarles pero por otro lado se necesita información sobre restos humanos no identificados personas que han fallecido en un accidente o sobre personas que están vivas pero no han podido restablecer el contacto con sus familias es esta información la que debemos cotejar y comparar a fin de identificar a una persona y esto debe iniciarse a nivel nacional para garantizar que los restos humanos no identificados queden registrados y se gestionen de forma digna que se registra la información sobre las personas desaparecidas y que ambas estén centralizadas a nivel nacional luego por supuesto toda esa información hay que compartirla transnacionalmente a lo largo de la ruta migratoria y para ello es necesario armonizar la recogida de información para poder compararla y significa que hay que establecer mecanismos que permitan a los países de origen tránsito y destino cooperar con las familias y las partes interesadas para intercambiar información y coordinar la búsqueda por último es necesario proteger los datos el contexto migratorio es muy sensible y las familias pueden no facilitar información sobre las personas desaparecidas si piensan que va a ser utilizado por los agentes de control migratorio para otros fines por lo que esto es complicado sí pero puede hacerse por supuesto que sí y cada vez hay más ejemplos que demuestran de qué manera ahora bien para hacer un comentario sobre el objetivo 8 del pacto mundial para la migración que el 6R se esforzó por instar a los estados a incluir y es en muchos aspectos el compromiso internacional más completo en esta materia y por lo tanto es muy muy acusante lamentablemente en los últimos tres años su aplicación no ha estado a la altura de lo que esperábamos y esto se debe quizás a la falta de conocimientos técnicos pero de cara al futuro para el FEMI queremos pasar a un compromiso global de acción tangible a lo largo de las rutas migratorias en este sentido los actores regionales los diálogos las conferencias regionales sobre migración entre otros tienen un papel que desempeñar y esperamos que el FEMI sirva de impulso a tal fin y con relación y para finalizar con relación al proyecto en el que hemos trabajado durante los últimos cuatro años y hemos cooperado con una gran cantidad de organizaciones incluyendo a la OIM y muchos otros esto se basa en las prácticas que he mencionado porque hay una serie de ejemplos que muestran cómo se puede buscar a los migrantes desaparecidos y cómo la cooperación regional puede ser eficaz y cómo se pueden atender a las necesidades de las familias afectadas no sé si recordarán que en Austria en 2015 se consiguió un camión con más de 70 muertos y un barco que se hundió en el canal de la Mancha en noviembre del año pasado y causó 28 muertos en ambos casos todas las personas salvo con dos excepciones fueron identificadas en cuestión de semanas por lo que es posible contamos con ejemplos en Tunés por ejemplo en que las autoridades están identificando a las víctimas de naufragios utilizando información proporcionada por las autoridades de la costa de Marfil tenemos ejemplos en Sudáfrica y Zimbabue que han creado un comité transfronterizo para ayudar a identificar a los migrantes desaparecidos de Zimbabue en Sudáfrica también en el continente americano tenemos el proyecto Frontera que es un proyecto conjunto de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales de varios países entre ellos El Salvador Honguras y Guatemala que ha creado un sistema en red de bases de datos que contienen miles de perfiles de ADN de familias que buscan a sus seres queridos y que han desaparecido en las rutas migratorias y ha permitido identificar y devolver a sus familias los restos de 250 migrantes desaparecidos de Estados Unidos y México también en las Américas como parte de la conferencia regional sobre la migración se está trabajando para adoptar una serie de recomendaciones sobre intercambio de información y cooperación en la búsqueda de migrantes desaparecidos en los últimos tres años hemos trabajado con profesionales expertos y familias de migrantes desaparecidos de todo el mundo para examinar las prácticas recomendadas y extraer lecciones y mejores prácticas el resultado son tres documentos de orientación que fueron publicados recientemente el primero es un conjunto de directrices sobre la creación de mecanismos de búsqueda a lo largo de las rutas migratorias que establece los requisitos a nivel nacional y luego establece los prerequisitos para la cooperación transaccional siguiendo un modelo de múltiples partes interesadas el segundo es un conjunto de principios rectores sobre la interacción con las familias de los migrantes desaparecidos que son clave en el proceso de búsqueda y que se enfrentan a retos muy específicos en el contexto migratorio y el tercero es un conjunto de datos básicos para la búsqueda que pretende ayudar a establecer y armonizar los esfuerzos de recogida de datos a lo largo de la ruta estos documentos forman parte de un esfuerzo mucho más amplio que estamos llevando a cabo para movilizar a los estados y a otros actores para que cooperen en relación con los migrantes desaparecidos y proporcionen asesoramiento técnico y capacidades de bases de datos especializadas Muchas gracias Florian por realmente mostrarnos la complejidad de este tema pero también muchísimas gracias por darnos ejemplos claros de cómo se hace en la práctica y por haber compartido con todos los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja durante los diferentes años para ofrecer brindar orientación y herramientas sobre cómo hacerlo incluso con todas las complejidades que incluir muchísimas gracias por tus palabras y por compartir todo esto con nosotros y ahora finalmente Lara, Liria muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros para traernos la perspectiva de la asociación INSAM sobre la protección y promoción también de los derechos de los individuos más marginalizados de sus familias de los niños y niñas que viven en Líbano como los trabajadores migrantes y los solicitantes de asilo también vamos a oír también sobre los esfuerzos a nivel regional iniciado por INSAM en 2017 que se llama que es la conferencia regional sobre migrantes que básicamente reúne organizaciones nacionales y locales de toda la región de Oriente Medio África el norte de África el Golfo y el Mediterráneo ¿nos puedes comentar un poquito el trabajo que realizan a nivel de la asociación INSAM y contarnos un poquito también de este centro regional para mejorar la oferta también de ayuda humanitaria y la salvaguardia también de los derechos humanos en las diferentes rutas migratorias nos encantaría oírles sobre el trabajo que realizan en esta región sobre la protección de las mujeres niños y niñas migrantes y qué piensa que son las prioridades de los miembros del Comité de Acción para el Foro de Examen de la Migración Internacional sobre el Objetivo 7 y 8 del Pacto Mundial sobre la Migración le paso la palabra señora Arabia muchísimas gracias y muchísimas gracias en primer lugar por tenerme en este panel tan importante bueno la asociación INSAM establecida en el 98 trabaja para proteger y promover los derechos de las personas y comunidades más vulnerables que viven en el Líbano que son en particular los migrantes refugiados refugiadas y solicitantes de asilo que llegan al Líbano a través de diferentes rutas en busca de una vida mejor para los solicitantes de asilo y los refugiados el Líbano es un país de transición y no de destino por lo que esperan poder reasentarse en un tercer país para reconstruir sus países para reconstruir sus vidas y estar protegidos sin embargo con toda la crisis económica y política y sanitaria que se ha intensificado muy rápidamente en el Líbano en los últimos años hemos sido testigos de que cada vez más inmigrantes refugiados y también ciudadanos libaneses intentan abandonar el país utilizando los llamados barcos o pateras de la muerte a través del mar Mediterráneo hemos visto muchos incidentes donde se perdieron muchas vidas especialmente de mujeres y niños que son los más vulnerables en estas situaciones en mar abierto y antes de llegar a cualquier abordaje por la sobrecarga de las embarcaciones y por no tomar en cuenta ninguna medida de seguridad el objetivo principal y único de los traficantes de personas es ganar dinero hay otros que sobrevivieron y contaron sus historias han vendido todo lo que tenían sus casas sus muebles su oro todo para asegurar un lugar para ellos y sus familias en estas pateras y ahora básicamente no tienen nada se quedaron sin nada y sin medios para sobrevivir en estos nuevos países a los que se les dije es muy trágico e incluso aún sabiendo de todo esto las personas continúan dispuestas a correr el riesgo a arriesgarse a todo incluido arriesgando sus vidas y las vidas de sus seres queridos ya que la vida en el país en el que se encuentran se ha vuelto indigna e insoportable en la migración son los niños niñas y mujeres las más vulnerables bueno se ven sometidas a todo tipo de abuso sobre todo las mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas que son realmente el eslabón más débil de esta cadena y los niños y niñas que nacen en la región cuando hablo de la región no solamente hablo del Líbano sino en toda nuestra región los niños y niñas que nacen de mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas también tienen otros riesgos porque son indocumentados muchas veces porque normalmente no se les permite a los migrantes a las migrantes empleadas domésticas ni que tengan ningún tipo de vínculo familiar ni que tengan niños o niñas y también claro esto les quita todo tipo de expectativa de tener sus derechos y ejercerlos o sea en resumen trabajamos con estas categorías de niños niñas mujeres en estas comunidades intentamos lo más posible utilizar la vía jurídica los tribunales para que los niños y niñas por ejemplo que son indocumentados intentamos garantizar cualquier tipo de documento de identidad que les pueda ayudar a inscribirlos o a tener acceso por ejemplo a la educación a la atención sanitaria y realmente es algo muy difícil para las mujeres también tenemos centros de acogida donde los niños y niñas bueno se les acoge en estas situaciones irregular y siempre intentamos trabajando cuando están en estos abrigos en estos centros de acogida intentamos buscarles una solución a ellos y ahora si me permiten hablaros un poco de nivel interregional en el centro interregional para refugiados inmigrantes ya que somos una red interregional con organizaciones miembro de como usted muy bien explicó de Líbano y del ente medio de África pero sobre todo de Líbano Siria Jordania Egipto Bahrein Kuwait Emiratos Árabes Unidos Marruecos Túnez Italia España Chipre y Turquía cubrimos la cuenca del Mediterráneo básicamente nuestros miembros en las diferentes regiones en las que trabajamos están tratando de construir puentes o sea estamos intentando construir puentes alrededor del Mediterráneo para unificar esfuerzos como sociedad civil para ayudar y asistir a los inmigrantes en ambos lados de la cuenca o sea en los países árabes y en los países europeos como sociedad civil y como se establecen las prioridades globales de la sociedad civil para el foro internacional que es fundamental incorporar mecanismos transnacionales y de cooperación interestatal para la búsqueda de migrantes desaparecidos vivos o fallecidos lo que debe incluir la cooperación entre los estados de origen tránsito y destino para compartir datos genéticos y otra información relevante dentro de parámetros estrictos de confidencialidad salvaguardias de privacidad y cortafuegos efectivos contra cualquier otro uso de datos a fin de facilitar el acceso a la justicia para las familias de personas desaparecidas y víctimas de masacres o ejecuciones extrajudiciales y de otro tipo de delitos es también esencial para que los estados es esencial que los estados busquen la asistencia de la sociedad civil y de las organizaciones que trabajan para proteger los derechos de los migrantes y refugiados y que haya una coordinación y cooperación abiertas entre ellos para tener los mejores resultados a la hora de salvar las vidas de los migrantes e investigar la desaparición de los mismos la sociedad civil con su diversidad en cuanto a servicios enfoques y estrategias constituye el entorno natural en que todos los segmentos de la sociedad pueden confiar y beneficiarse por lo tanto debe también considerarse como un socio natural para los gobiernos y para las agencias de la ONU que buscan defender los derechos de las personas la sociedad civil debe ser reconocida como un socio y actor esencial para tanto los gobiernos como las agencias de la ONU para cooperar con ellos y no solamente que se les considere un regalo si la cooperación en estas partes no se puede lograr soluciones efectivas ni se podrá nunca llegar a la protección eficaz para los migrantes además las organizaciones que trabajan sobre el terreno ayudando a los migrantes deben recibir protección y no deben ser combatidas por los gobiernos gracias muchísimas gracias señora Arabian por sus comentarios yo creo que lo que claramente estamos viendo es la necesidad que tenemos por un enfoque transnacional un enfoque o un mecanismo y cooperación transnacional y el papel también de diferentes y variados actores a la hora de traer soluciones a la mesa sobre este tema específico en relación a los migrantes desaparecidos y sus derechos y las condiciones que tienen que afrontar los migrantes muchísimas gracias tenemos bastantes pedidos del público personas que les gustaría intervenir voy a tener que pedirle a todos por favor que no pasen de los dos minutos yo tengo que volver a los miembros del panel para que ellos puedan darnos sus comentarios de clausura de este primer panel espero que podamos concluir los próximos 45 minutos y que no nos pasemos del horario previsto muchísimas gracias nuevamente a los miembros del panel ahora voy al público antes de volver a cada uno de ustedes para sus comentarios finales y voy a empezar en primer lugar con ah bueno voy a pasar la palabra a mi colega Dejan que va a gestionar los pedidos de intervención de los miembros del público muchísimas gracias Dejan gracias bueno primero tenemos el representante de la república de Venezuela que es el viceministro de asuntos multilaterales Rubén María Rubén Darío excelencia agradecerse a la convocatoria un importante diálogo anual sobre migración que nos permite evaluar la situación actual sobre un tema de tanta trascendencia y cuya evolución e impacto se ha visto agravado por la pandemia del COVID-19 la república bolivariana de Venezuela ha sido históricamente una tierra de acogida solidaria a los migrantes de todas las regiones del mundo los hemos atendido sin ningún tipo de solicitud de recursos monetarios a ningún país u organización no hemos monetizado la migración los migrantes con sus esfuerzos han prosperado han tenido salud educación bienestar junto a nuestro pueblo consiguiendo en nuestra patria un hogar sin discriminación esta es una tradición que no se ha roto a pesar de las crueles e inhumanas medidas coercitivas y laterales que no han aplicado los Estados Unidos de América y sus aliados de la Unión Europea la migración inducida producto de la agresión al modelo de desarrollo independiente y soberano de Venezuela afecta toda la población sin distinción y está amparado en una falsa bandera y uso político de los derechos humanos condenamos esta agresión que se ha traducido en acciones veladas de xenofobia en explotación laboral tráfico ilícito de migrantes trata de personas con fines criminales violencia de género y exclusión social las víctimas como siempre son los más vulnerables denunciamos el aprovechamiento mercantilista de nuestros migrantes países organizaciones programas y agencias quienes han solicitado millones de dólares y realizan campañas internacionales ofreciendo a nuestros nacionales supuesto bienestar quienes lo han hecho tienen que rendir cuentas desde Venezuela consideramos que los migrantes son un motor de impulso de desarrollo de manera ordenada segura concertada y cooperativa haciendo inclusiva la migración en las sociedades y economía teniendo el retorno voluntario y organizado como un elemento fundamental apoyamos el espíritu y la hoja de ruta planteada por el pacto global para una migración segura ordenada y regular que constituye un objetivo para alcanzar un mundo de paz y cuyos avances evaluaremos durante el mes de mayo en el foro del examen del pacto mundial de migración señor director el estado venezolano siempre ha mostrado su plena disposición al diálogo y la cooperación con sus vecinos y con todos los países en favor de regularizar los procesos referidos a la migración de sus nacionales así como su atención integral con dignidad venezuela tiene una creciente y estrecha relación de cooperación y asistencia técnica con el sistema de las naciones unidas basado en el respeto y en la carta de la ONU es una voluntad que renovamos aquí hoy finalmente reiteramos nuestro compromiso y felicitamos los esfuerzos adelantados por las naciones unidas para abordar este fenómeno que sin ser nuevo constituye hoy un verdadero desafío global que nos obliga a avanzar hacia los consensos multilaterales en favor de la propiedad de nuestro pueblo en ese espíritu contribuiremos al fortalecimiento del pacto mundial muchas gracias gracias nuestro próximo orador de la lista es el representante de la república de china que es el director general del departamento de regularización y administración de políticas migratorias está con el micrófono apagado señor no lo podemos oír ahora me oye sí gracias muchas gracias excelencias distinguidos distinguidas delegados y delegadas gustaría compartir parte de nuestras regulaciones y prácticas sobre los derechos legítimos de migrantes vulnerables en primer lugar la legislación y regulaciones de china claramente estipula que en cinco circunstancias específicas un migrante regular no está o no debe ser sujeto arrestos para investigación otros extranjeros que puedan ser arrestados para investigación puede aplicarse de acuerdo con la legislación nacional en segundo lugar la inmigración de china siempre ha de forma adecuada procesado los migrantes ilegales sobre todo mujeres y menores de acuerdo con las leyes domésticas e internacionales y los principios de ayuda humanitaria de los principios humanitarios en el programa actual con la OIM los grupos vulnerables de la sociedad siempre han sido los que han obtenido la principal prioridad del estado chino y dejamos que las personas voluntariamente puedan regresar a sus países de orígenes durante la pandemia china también a través de su departamento de prevención ha realizado observaciones médicas y ha ofrecido también tratamiento médico para extranjeros la agencia de migración de china ha ofrecido a los inmigrantes orientación adecuada posibilitando su estancia y su también a través de ayuda humanitaria por lo tanto también tenemos legislación muy robusta contra cualquier tipo de crimen de odio discriminación contra cualquier migrante internacional lo que queremos es crear juntos para crear un ambiente agradable y adecuado para los inmigrantes señoras y señores desde la adopción del pacto mundial sobre migraciones china conscientemente ha hecho todos los requisitos salvaguardando los derechos legítimos de los inmigrantes vamos a continuar respetando los derechos de esta comunidad con toda la humanidad participando activamente en la cooperación global en los temas de migración y apoyando el trabajo realizado por la OIM y las transunidas sobre todo el papel activo de la OIM como coordinador y secretariado también del trabajo de la ONU sobre migración el departamento de migración de China está listo para trabajar con sus homólogos para crear un ambiente favorable para los migrantes muchísimas gracias a todos la siguiente participante es el representante de Sri Lanka Chaktura Guaraseca tiene la palabra la delegación de Sri Lanka da las gracias al panel por los temas tan interesantes que se han comentado sobre las vulnerabilidades de los migrantes según se establece en el objetivo 7 del pacto mundial le gustaría dar nosotros hemos ofrecido esta información que es la de reforzar la migración segura ordenada y regular evitar la exposición a situaciones vulnerables para los trabajadores migrantes y los peligros de utilizar canales irregulares incluso hemos dado pasos para activar a los trabajadores migrantes en los aeropuertos para saber que fueron a utilizar canales irregulares todas estas acciones se están llevando a cabo con agencias irregulares de empleo con la intención de informar a los migrantes sobre esto Sri Lanka ofrece un programa de formación para todos los trabajadores migrantes sobre todo en los entornos domésticos las las misiones de generación de capacidad se llevan a cabo para tratar con el problema de la vulnerabilidad de los migrantes el departamento de Sri Lanka mantiene diálogo con diferentes países para proporcionar información sobre los migrantes trabajadores además se han llevado disposiciones preliminarias para los trabajadores migrantes de forma que puedan establecer o presentar quejas a la empresa que los contrata actualmente y esto ha hecho ha tenido una aportación importante para el objetivo 8 de salvar vidas les doy las gracias gracias en la lista tenemos cuatro otros representantes ahora tenemos a Rubén Herrera de México que tiene la palabra adelante por favor muchas gracias bueno en primer lugar presentarme soy Rubén Herrera soy de El Salvador de hecho quiero compartir igual un saludo caluroso desde aldeas infantiles y aprovecho para agradecer el espacio que nos brindan para compartir la experiencia del proyecto de mejora de la situación de niñez y adolescencia en el contexto de la migración irregular en Centroamérica y México el que se implementó con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ por sus siglas en Alemania entre noviembre del 2017 y diciembre del 2021 con el objetivo de promover el cumplimiento del derecho a vivir en familia de niñez adolescencia jóvenes y sus familias antes durante y después de la migración irregular en México Guatemala Honduras El Salvador y Nicaragua el proyecto tuvo tres grandes componentes el primero se enfocó en el trabajo con el grupo META es decir más de 8000 niñas niños y adolescentes y casi 4000 familias formándose empoderándose en derechos haciendo especial conciencia en el interés superior del niño además se promovieron rutas de protección de niñez y adolescencia migrante tal es el caso de México y El Salvador un sistema de detección temprana de posibles casos de niñez migrante regular en el caso de Honduras entre otras experiencias igual de importantes el segundo estaba encaminado a fortalecer los sistemas nacionales de protección a niñez y adolescencia para ello se promovieron formaciones en derechos y procesos de protección a sociedad civil y diferentes actores de su gobierno en los cinco países las temáticas iban desde la primera ayuda psicológica enfoque psicosocial técnicas de recuperación emocional autocuido entre otros esto también se materializó a través de un diplomado regional especializado que se realizó con apoyo de la ROCOM y el instituto de formación diplomática de El Salvador también se promovieron acuerdos entre los entes rectores de niñez y adolescencia las carteras de educación y de migración en cada uno de los países por último se hizo incidencia política para mejorar las condiciones de atención del grupo meta y la promoción de sus derechos destaca en este caso el trabajo coordinado con actores de la sociedad civil en México realizado por el instituto para las mujeres en la migración y MUMI nuestro socio implementador en este país para la armonización de las legislaciones de niñez y adolescencia y de migración también la formulación y validación aprobación de políticas públicas locales para niñez y adolescencia con componentes para la promoción de derechos prevención y atención de niñez y adolescencia migrante lo más importante es reconocer el trabajo articulado entre gobierno sociedad civil y otros sectores incluyendo el desarrollo de capacidades que contribuye a fortalecer los sistemas de protección y contar con políticas que contribuyen a una inmigración informada segura y donde se respete los derechos de los más vulnerables por la niñez y la adolescencia hasta que mi participación agradezco nuevamente por el espacio que nos han brindado Gracias todavía nos quedan tres solicitudes de intervenciones las siguientes de Laurel Tonhand después la representante del Consejo de Europa de España Laurel adelante por favor muchas gracias gracias al presidente y a los demás ponentes que han compartido sus preocupaciones por la pérdida de vida tenemos interés de enfoque y el análisis que no nos sorprende de que se haya prestado muy poca atención los debates de hoy en el panel de la semana pasada y el mes que viene son bienvenidas sobre todo porque estas nuevas crisis se añaden a las anteriores en conjunto tenemos que asegurarnos de que esta atención tenga un impacto duradero y también tenemos que escuchar a aquellos que responden a la pérdida de bebidas no podemos echar la vista al otro lado tenemos la determinación de salvar vidas pero el reto es sobre todo moral y humanitario los debates preparatorios como el de hoy permiten convertir esto en voluntad política en el FIME más allá de este las acciones igual que las acciones para la mitigación tienen que ampliarse se necesitan también acciones concretas para impedir la pérdida de vidas deben ampliarse las iniciativas para impedir la muerte y sufrimiento a través de políticas que aborden los riesgos incluidos en esto antes del FIME hay que pensar y pensar en la evaluación de políticas por lo que pedimos si es el momento de tener en cuenta el papel que podría desempeñar un panel para las muertes en tránsito incorporando el análisis de expertos para impedir la pérdida de vidas como ya hemos escuchado el coste humano de la situación nos obliga a encontrar nuevas respuestas la declaración de la FIME debe aprovecharse para convertir la intención en acción práctica gracias y ahora ahora le doy la palabra al representante del consejo de Europa y los intérpretes nos han pedido que por favor vayamos más despacio para poder permitirles hacer su trabajo gracias me pueden oír distinguido secretario general y moderadora del panel en mayo del año pasado el consejo de Europa llevó a cabo un proyecto de cinco puntos y este plan estuvo aprobado por los 27 países miembros el representante especial para los migrantes y refugiados está pidiendo su implementación el plan de acción tiene como fin identificar o poner en práctica las iniciativas y este se terminó en 2019 las lecciones aprendidas además de los debates han revelado la necesidad de hacer de trabajar más nuestras distintas organizaciones han resaltado la protección especial que deben proporcionar los estados a las personas vulnerables el nuevo plan de acción las personas vulnerables en el contexto de la migración se les ha considerado como personas con necesidades especiales y tienen derecho a pedir la obligación la puesta en práctica de la obligación de los países la definición propuesta de vulnerabilidad refleja el mismo significado que el utilizado en el derecho europeo como en la directiva de la unión europea la acción el nuevo plan de acción está estructurado según el mandato basado en los derechos que quiere apoyar a los a los estados miembros para impedir el abuso y la violencia contra los migrantes y refugiados y el derecho que se adapta a los migrantes de diferentes edades también a los distintos migrantes en situaciones de vulnerabilidad sin discriminación y en línea con los estándares del Consejo de Europa con respecto permite la participación democrática para ejercer el derecho a la educación con los estándares del Consejo de Europa las profesiones jurídicas están trabajando con los estados miembros para familiarizarse con los estándares de esto como por ejemplo con razones de homofobia racismo etcétera además se necesite cooperación transversal esto último está compuesto de representantes de los estados miembros que tratan con cuestiones de migración los objetivos de las acciones propuestas son proporcionar directrices prácticas para los estados miembros para identificar los procedimientos de migración y asilo promover las prácticas recomendadas para los que se han identificado como vulnerables apoyar la integración además de la educación y facilitar el diálogo con las autoridades migratorias y permitir intercambios transfronterizos este objetivo debe tenerse en cuenta y traducirse en proyectos que pueden estar implementados por los estados miembros y por último quiero resaltar que la implementación de este plan de acciones para proteger a las personas vulnerables en el contexto de la migración en Europa el Consejo de Europa va más allá de la implementación de muchos objetivos del Pacto Mundial para la Migración le doy las gracias ahora tenemos dos solicitudes de palabra una de España y otra del Vaticano por favor adelante muy breve para luchar contra el objetivo 8 del Pacto Mundial de Migratorio se necesita una acción articulada y conjunta en cuatro fases fundamentales del ítem migratorio del migrante la persona que tiene que estar en el centro de nuestras atenciones y nuestro interés en primer lugar la prevención en la prevención de las causas profundas de la migración irregular que llega a una persona a estar en un grado de desesperación que la hace arriesgar sus propias vidas en segundo lugar la protección la protección del migrante que pasa por la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas humanas que son las que vulneran y violan los derechos humanos de los migrantes en primera instancia ha sido muy esclarecedor la referencia que ha hecho el embajador de Somalia sobre última noticia de un secuestro donde pedían 30.000 dólares para liberar bien las redes no debemos olvidar que las redes de tráfico de personas de migrantes irregulares y de trata de personas son la base fundamental de la violación de los derechos humanos de los migrantes la tercera fase es el rescate el rescate de toda persona a la que estamos obligados todos los estados de toda persona que esté en una situación de necesidad sea que haya puesto en riesgo su vida en el mar en el desierto y es nuestra obligación es cierto que los medios son limitados incluso teniéndolos desgraciadamente no tienen los objetivos que serían deseables mi país está plenamente implicado en esta estrategia de desarrollo de rescate y desgraciadamente vemos que en estos años en el mar en el océano Atlántico y en el Mediterráneo Occidental también en el Mediterráneo Central hay un número absolutamente inadmisible de personas que pierden la vida y por último la cuarta fase es en el honrar el honrar a las personas que han desaparecido a los migrantes que en busca de una vida mejor han perdido su vida o han quedado desaparecidos y podemos honrarlo de muchas vías de muchas formas la primera evidentemente estoy identificando los restos de las personas que han perdido su vida en segundo lugar contactando con sus familias y si es posible trasladando los restos mortales de estas personas a las comunidades más cercanas donde tienen sus familias o sus familiares y la tercera también es una vía de honrar a las personas que han desaparecido o han perdido su vida de forma que esta pérdida no haya sido en vano es de seguir de permitir y seguir luchando contra la impunidad y permitir perseguir con acceso a la justicia de familiares amigos de las personas que han desaparecido para luchar y para perseguir las redes de migración irregular en definitiva los responsables últimos de que esas personas esos familiares esos amigos esos esposos o esposas o niños o hijos hayan perdido la abogida intentando alcanzar un futuro mejor gracias muchísimas gracias su excelencia y en último lugar pero no por eso menos importante Julia Maniesi muchísimas gracias señor moderador y buenos días a todos y a todas y gracias a nuestros distinguidos panelistas en esta sesión del diálogo sobre la migración en preparación para el foro de examen de la migración internacional hoy los estados y otros actores podemos renovar nuestro compromiso para hacer frente a los desafíos en torno a la migración y evaluar los avances logrados en la consecución de los objetivos la migración es un fenómeno global con un impacto diferenciado y para que la respuesta sea eficiente debemos contar con un esfuerzo global en todos los niveles y en todos los países a este respecto la Santa Sede alienta a la comunidad a seguir trabajando en la adopción de sistemas coherentes e integrales para coordinar las políticas en torno a la migración así como los temas de la recepción y la acogida de migrantes su educación y plena integración en la sociedad en particular se debe prestar mayor atención a la aplicación eficaz del objetivo 8 del pacto mundial como el secretario general destacó en su informe reciente el compromiso para salvar vidas y coordinar esfuerzos internacionales en torno a migrantes desaparecidos aún no se ha traducido no se ha materializado es necesario que los estados fortalecen fortalezcan sus procedimientos y acuerdos en cuanto a las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes así como la protección de los respetos de los derechos de los migrantes en las rutas migratorias los estados deben conseguir un equilibrio entre cumplir con su responsabilidad para proteger a sus ciudadanos y derechos y proporcionar asistencia a los migrantes a fin de garantizar su integración en la sociedad para concluir la santa sede destaca la importancia del desarrollo y aplicación de un enfoque holístico en torno a la migración que se centre en la dignidad y seguridad de los migrantes y garantice una protección eficaz así como el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales independientemente de su situación migratoria muchísimas gracias muchísimas gracias julia ahora quiero ceder la palabra a la moderadora directora general adjunta muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios y ahora quiero volver a nuestros distinguidos panelistas tenemos unos tres minutos cada uno para que realicen sus comentarios de clausura comenzaremos con usted embajadora miriam muchísimas gracias señora trataré de ser lo más breve posible los funcionarios gubernamentales son conocidos por hablar mucho pero trataré de ser concisa permítanme expresar mi agradecimiento al consejo de Europa y a la representante del consejo de Europa en Italia en los años 70 yo fui formada en un programa del consejo de Europa para líderes migrantes y he trabajado estrechamente con el consejo de Europa por lo que es importante este evento del día de hoy porque demuestra que cuando se les dan las oportunidades a los migrantes pueden lograr mucho y el consejo de Europa me brindó esa oportunidad y yo comencé mi activismo juvenil en Estrasburgo y Budapest por eso muchas gracias quiero destacar tres puntos principales el retorno el retorno de migrantes en situaciones de crisis el retorno es un derecho todos los migrantes tienen el derecho a volver a sus casas pero también este retorno también se convierte en prevención cuando acudí a una reunión con el OIM en Libia se dio un mensaje muy sólido para en torno al retorno y se habló de prevención más de 2500 jóvenes hombres y mujeres han vuelto a Libia desde ese entonces el retorno no es el destino final la reintegración de los migrantes en la sociedad es el objetivo que queremos obtener de una manera segura digna y voluntaria también quiero destacar aquí la presencia de mujeres en estas situaciones extremas en Libia y en otros países las mujeres siguen teniendo problemas para el retorno debido a la vulnerabilidad de las mujeres y los niños y las niñas en estos cruces fronterizos han sido destacadas y son objetos de estigma también cuando yo estuve en Libia alguien me dijo mi madre gastó más de 18 mil dólares en recompensa y yo no tengo el valor para darle la cara por lo que las mujeres son explotadas y son más propensas a realizar estos cruces por el Mediterráneo y estos son los desafíos a los que nos enfrentamos el otro tema que quería destacar brevemente es la coordinación y alianzas las alianzas son cruciales en este tema alianzas con la OIM yo vengo de Somalia y la OIM trabaja a nivel internacional con 27 embajadas de Somalia en programas de retorno y la colaboración también es sumamente importante a nivel regional porque las comunidades étnicas de Somalia en Kenia Etiopía y en otros países nosotros estamos aquí en la primera línea en cuanto a la coordinación y coordinación a nivel regional es crucial para garantizar que nuestros esfuerzos vayan dirigidos hacia la aplicación del pacto mundial y especialmente quiero destacar las operaciones de rescate necesitamos colaborar en cuanto a capital en cuanto en las capitales en las embajadas la OIM y la red de migración de las Naciones Unidas son hoy más importantes que nunca y debemos trabajar juntos y juntas para y mejorar nuestra colaboración con la sociedad civil y mi compañera del Líbano ha destacado la importancia de este tema porque la sociedad civil puede llegar a esos lugares donde nosotros no podemos y nosotros podemos llegar a los que nos llega la sociedad civil por eso esta red en torno a la migración es sumamente importante y quiero felicitar a Somalia por liderar este trabajo y las tareas de coordinación para el pueblo de Somalia señoras y señores quiero destacar algo más los responsables de la trata de personas hoy están más coordinados que nosotros y están llegando a nuestros jóvenes antes que nosotros a nuestros niños y nuestras niñas están fuera de las escuelas de las universidades siempre somos los últimos en recibir la información este es un desafío actual debemos asegurarnos de que estemos actuando de manera coordinada y debemos saber que somos mejores que ellos y el pacto mundial es la única salida hay que aplicarlo ahora y un compromiso pleno es hoy más necesario que nunca muchísimas gracias a la OIM por su trabajo gracias muchísimas gracias señora embajadora bueno se pasó un poco de los tres minutos pero como sus comentarios eran tan importantes no me atreví a pedirle que pasara la palabra muchísimas gracias por esos comentarios tan importantes Florian ahora quiero darle a usted la oportunidad para que nos haga sus comentarios de clausura muchísimas gracias Hugo Chi y seré muy breve en primer lugar quiero hacer eco de lo que han hecho los comentarios que ha hecho la representante de la sede de la santa sede esos se necesitan políticas para controlar fronteras y la migración por una parte y proporcionar protección a los migrantes que también es crucial y lo que observamos a menudo es que incluso estas políticas bien intencionadas para limitar el tráfico de personas pueden tener impactos imprevistos para contribuir o al programa de la migración y termina siendo parte del problema y no de la solución y vinculado a esto está el segundo punto que tiene que ver con la preservación del espacio humanitario que es algo preocupante este es un espacio que se ha estado encogiendo en los años recientes con el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades de la Media Luna Roja su trabajo es más difícil en las tareas de rescate cuando su trabajo se ve criminalizado esto es un llamamiento para que se preserve ese espacio y se permita que las organizaciones humanitarias puedan realizar las tareas que salvan las vidas de los migrantes y en tercer lugar quiero hacer algo de promoción Laura Townhead ya lo mencionó la semana que viene como parte del diálogo en línea del FEMI estamos coorganizando con el proyecto Missing Migrants un diálogo dedicado al tema de migrantes desaparecidos soluciones desaparecidas y espero que todos y todas ustedes nos acompañen gracias muchísimas gracias Florian si nos has ayudado a recuperarnos en cuanto al tiempo pero también has mencionado unos puntos muy importantes en tus comentarios de clausura y ahora señorita Arabian puede hacernos sus comentarios de clausura por favor si será lo más breve posible quería comentar para concluir que como sociedad civil nos gustaría ver cambios concretos y más esfuerzos por parte de los estados para proteger a los migrantes especialmente a las mujeres y niños como mencioné me gustaría destacar la importancia de la cooperación y la colaboración entre los diferentes actores para garantizar una mejor protección porque ningún actor por cuenta propia puede lograr los resultados deseados como red esperamos con ansias poder cooperar con estados y agencias para garantizar la protección de los derechos humanos y los derechos de los migrantes queremos ver que los estados presten más atención al objetivo 8 del pacto mundial porque este no ha sido el caso hasta el día de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias a usted señora Arabian y gracias a nuestros distinguidos panelistas sus excelencias y participantes por un debate extremadamente interesante y por las acciones concretas que han destacado y que son que requieren de todos y todas nosotros para que trabajemos de forma coordinada y cooperemos en torno a las soluciones para que se respeten los derechos de los migrantes así como su dignidad y seguridad y lo que es más importante aún salvar las vidas con arreglo al objetivo 7 y 8 del pacto mundial para la migración muchísimas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias a la directora general adjunta por moderar el primer panel y ahora rápidamente pasamos al segundo panel que lleva por título lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas el panel será moderado por mi amigo Federico Soda Federico adelante tienes la palabra muchísimas gracias Tean sus excelencias distinguidos invitados participantes panelistas buenos días y buenas tardes y buenas noches es un honor moderar este panel junto con dos oradores muy distinguidos vamos a hablar sobre la lucha contra la trata de personas ya hemos hablado de algunas de estas cuestiones durante el primer panel y hemos empezado a identificar que es necesario conseguir un equilibrio entre permitir la movilidad de seres humanos la protección de los derechos de los migrantes y las personas en desplazamiento y ahora vamos a empezar a hablar más de lleno en el aspecto delictivo y en la lucha contra los elementos delictivos que implican a los responsables de la trata de personas todo este trabajo es parte del mandato de la OIM y sus actividades sobre el terreno pero también a través de nuestra participación en diferentes foros internacionales como el sistema el grupo interinstitucional de coordinación contra la trata de personas y todo esto también está vinculado con la agenda de 2030 el pacto mundial ha desempeñado un papel clave en esto y hablaremos en más detalle sobre este tema durante el panel y también es un tema que a menudo es debatido en los diversos como parte de los diversos procesos regionales en todas partes del mundo es un honor seguir siendo un actor en esta área tan importante de trabajo es un área de trabajo que implica a una gran variedad de actores no solo los más evidentes como gobiernos y sociedad civil sino que cada vez más ha recibido interés por parte del sector privado algo que acogemos de brazos abiertos porque el sector privado es un actor muy importante que debe sentarse a la mesa y este es un tema en el que han demostrado tener un interés pero también un papel muy importante que desempeñar para combatir y erradicar el tráfico de personas con relación al pacto mundial para la migración hay dos objetivos que tratan el tema de esta sesión que es el objetivo nueve que insta a reforzar la cooperación internacional entre los países de origen tránsito y destino para dar una respuesta transnacional y eficaz al tráfico de migrantes y una medida clave para avanzar la consecución de ese objetivo es garantizar las vías de migración regular si hay elementos delictivos y preocupaciones en cuanto al cumplimiento de las leyes pero por otra parte existe esta necesidad de crear vías de migración regular que ayuden a mitigar y reducir la probabilidad y la necesidad de que las personas se pongan en las manos de los responsables del tráfico de migrantes el segundo objetivo es el objetivo número 10 que se centra un poco más en el tráfico y su objetivo es prevenir combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional y aquí los migrantes indocumentados en situación irregular son una preocupación importante los migrantes sin una situación migratoria clara o una protección no garantizada sabemos de personas que no cuentan con un estatuto jurídico y que son presa fácil para los traficantes entonces de acuerdo con datos recientes de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito el 45% de todas las víctimas identificadas han sido víctimas de la trata a través de las fronteras por lo que la colaboración es sumamente importante para dar solución a este tema y el panel del día de hoy se centrará en los desafíos y evaluará las oportunidades para crear vías que permitan una migración segura ordenada y regular así como opciones para regularizar a estas personas que se encuentran en un limbo al no contar con documentación y también para poder lograr el objetivo 9 y 10 del pacto mundial para la migración ahora me complace presentarles a nuestros ponentes la primera oradora es Silke Albert coordinadora de proyectos de la sección de lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes de la oficina de las Naciones Unidas contra el tráfico de drogas y el delito y me complace también presentarles a la señora Vandana Patanek que es la coordinadora internacional de la alianza mundial contra la trata de mujeres G.A.A.T.W G.A.A.T. ella es representante también de la sociedad civil y hará mención de los avances logrados pero también se centrará en algunas de las brechas que persisten dicho esto ahora quiero darles las gracias a nuestros oradores a nuestras oradoras y les cedo la palabra adelante gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por convocar esta discusión abierta sobre los retos y las respuestas en las diferentes áreas de mandato en nuestra organización pido mucho mucho perdón porque Ilias no pudo estar aquí pero bueno yo trabajo con él en el mismo equipo de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito como ya se ha visto y lo que está también en el pacto global lo que vemos también en la descripción de la agenda de esta sesión tiene que ver con la consecución de la necesidad de enfoques y respuestas multifacetadas y de varias partes interesadas trabajando en coordinación ustedes probablemente saben que la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito es el guardián básicamente y es el principal organismo que lucha contra el tráfico de tratas de tráfico humano y es el que realmente lleva a la práctica los protocolos en este tema en los últimos 20 años internacionalmente es una base concordada internacionalmente para evitar este tipo de crisis con las imperfecciones que tenemos lo que tenemos que hacer en nuestro mandato es intentar llevar ante la justicia a los autores de estas violaciones y tenemos la ratificación que continúa muy muy relevante su eficaz su eficaz implementación está siendo revisada por los procesos el último fue en 2013 los protocolos y la madurez de los protocolos también está reflejado en los grupos de trabajo intergubernamental sobre el trato de personas el tráfico de personas y también hemos las convenciones y las conferencias también de las partes ha creado convenciones sobre cada año trabajan y abordan temas críticos en relación con la implementación de los protocolos de la convención haciendo recomendaciones progresistas realmente para los estados en relación al derecho orientativo y a las mejores prácticas mi organización la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito desempeña un papel clave por su mandato muy claro en relación a la aplicación de la justicia y también es la que prioriza el avance del estado del ordenamiento jurídico y la protección de los derechos de los migrantes en línea con los instrumentos de los cuales somos los responsables principales y también en cuenta también tenemos en cuenta las consideraciones también de los principales procesos de las naciones unidas y de los principales foros también de las naciones unidas sobre el crimen organizado tenemos que recordar que tanto el tráfico como la trata de personas son impulsados por los beneficios económicos y los criminales tratan a las víctimas del tráfico y a los migrantes como commodities como materias básicas y los someten a un sufrimiento increíble de acuerdo con un estudio que hemos realizado a través del observatorio del tráfico de migrantes la demanda de servicios de tráfico de personas es muy continúa aumentando y esto no viene como sorpresa por las discusiones que hemos oído por la disponibilidad limitada de canales jurídicos y por la complejidad y el coste de la migración legal que para algunos migrantes no es una posibilidad no se lo pueden permitir aquellos que pagan a los traficantes no se ven protegidos por ninguna autoridad del estado ponen sus vidas y sus dineros en las manos de traficantes que los explotan en un ciclo sin fin son sometidos regularmente a una violencia extremada a tortura a violación a secuestro en todos los estados del ciclo de la migración a pesar de las relaciones necesarias por un lado tenemos la necesidad de las personas que se ven abocadas a salir de sus países buscando un futuro mejor y por otro lado los países de destino que tienen también que enfrentar este tipo de problemas o sea la escasez también y la limitación de las rutas regales de migración por lo tanto muchos migrantes no tienen otra opción sino emprender travesías peligrosas pagando el dinero pedido por los traficantes para los gobiernos además claro de evitar la exploración y el abuso de los derechos humanos los gobiernos deberían poder gestionar mejor sus fronteras y el acceso a sus territorios también el número total de muertes entre los migrantes muchos de ellos se movieron los primeros meses de 2022 y a finales también 2021 es un recordatorio de que los estados no solamente deberían combatir el crimen el delito del tráfico de personas o también de las alternativas legítimas para por ejemplo los servicios que son ofrecidos a estas personas que deben abocadas a moverse a salir de sus países y garantizar que los movimientos irregulares no se penalizan es un elemento común en diferentes respuestas antitráfico de personas y antitrata de personas notar también que la criminalización de los migrantes traficados continúa siendo una realidad en muchísimos países del mundo y me gustaría por lo tanto recordarles que los protocolos y el tratado internacional sobre el tráfico de personas que ha sido negociado por los estados miembros y ha sido ratificado también por los estados o sea ellos son las partes vinculantes dice que los estados no deben ser responsables por medidas legales contra ellos por haber sido víctimas del tráfico y del tratado de personas y también lo que ha surgido como una de las mejores prácticas es el principio del no castigo a las víctimas del tráfico por conducto ilícito como resultado del hecho de que han sido víctimas del tráfico y de la trata de personas este principio está en línea con los principios y los principios esenciales de este protocolo del tráfico y trata de personas que dice que uno de sus objetivos principales es proteger y asistir a las víctimas de tráfico con el respeto pleno de sus derechos humanos voy a echar un vistazo al tiempo yo igual voy a tener que saltarme algunas de las niñas que había preparado y que tenía todavía que comentarles puede continuar señora albert puede continuar para que los estados miembros continúen demostrando un gran interés en la aplicación de este principio de no punición o no castigo en la práctica y mostrando también que estas penas no se apliquen a las víctimas del tráfico con el apoyo de la comunidad internacional igual también me gustaría mencionar que en 2020 también el grupo interinstitucional de coordinación contra la trata de personas también identificó también un número de áreas concretas sobre este principio de no castigo para que se pueda aplicar a la práctica mejor a nivel nacional también los actores humanitarios a menudo son criminalizados por rescatar los migrantes que están sufriendo a la hora de entrar ilegalmente en un país y antes de entrar para esta discusión estuve en un debate del parlamento europeo donde los parlamentarios europeos se se podían conectar a este debate con preguntas en vivo y en directo y claro que la pregunta de la de la criminalización por ejemplo de los miembros y trabajadores de las ONGs en relación a este tema del tráfico y trata de personas y cómo lo tratan los miembros estados miembros de la unión europea porque realmente es interesante porque el protocolo de tráfico de personas realmente requiere un beneficio ilícito material o de otro tipo y no podemos olvidarnos de que especialmente en el protocolo sobre el tráfico de personas está suplementando también la convención del crimen organizado por lo tanto esto es para colocar todo en la perspectiva adecuada y para no castigar las organizaciones de ayuda humanitaria son ejemplos por lo tanto que demuestran muy a menudo que la justicia penal es utilizada de forma inadecuada y básicamente las redes de crimen organizado son los que perpetúan estas prácticas criminales y los responsables por las formas más graves del tráfico de personas incluyendo el abuso extremado contra los migrantes y los ingresos generados por estas industrias yo creo que con esto bueno igual yo con esto voy a concluir después algunos temas que tengo aquí preparados también ejemplos también de nuestro trabajo si son de interés para ustedes también podemos compartirlo después a lo largo del debate y bueno me gustaría ahora estar muy atenta con para la señora pata y sus palabras muchísimas gracias por destacar temas tan importantes y la importancia sobre todo de las rutas jurídicas y la relación entre la nueva migración regular y esta migración de alto coste también y claro también el recordatorio de la norma internacional sobre la no punición del no castigo de las personas los migrantes que han sido víctimas del tráfico de personas ahora vamos para nuestra compañera bandana patanaik le paso la palabra muchísimas gracias gracias a usted buenas noches a todos y a todas es realmente un honor estar aquí con todos y compartir este panel con silke que bueno verte después de tanto tiempo me pidieron que hablara un poco sobre el avance logrado en estos dos temas que han ha traído muchísima atención en los últimos años básicamente lo que tenemos que recordar en nuestra preparación hacia el foro de examen de la migración y transacción sobre todo esta sección específicamente donde estamos abordando los objetivos 9 y 10 sobre todo la convención sobre el crimen organizado tiene más de 20 años de edad ya y por lo tanto estamos revisando el pacto global sobre migración y lo que tenemos que hacer también es en relación a la convención sobre todo hablando de estos dos mecanismos instrumentos específicos en relación al avance o a los avances logrados en los últimos 20 años o más yo creo que lo que es necesario bueno el primer panel fue muy fue interesante pero realmente fue algo sombrío porque nos dio un panorama muy muy claro de las cosas claras que están ocurriendo en la práctica y nos ha mostrado también que también lo que Silke mencionó que tenemos que tener en cuenta también estos puntos por lo tanto sí que es importante reiterar y recordarnos todo el tiempo que algunos derechos son inalienables y se aplican a todas las personas independientemente de su condición de migrante por lo tanto bajo el protocolo de el tráfico contra el tráfico de personas los todos los organismos han entrado en consenso de que aquellos derechos que vienen de los derechos humanos y del derecho humanitario no se puedan ver comprometidos de ninguna forma en la implementación de las medidas cuando hablamos del combate al tráfico de personas y en el protocolo el protocolo también tiene algunos derechos específicos bueno si estos derechos se tienen que implementar claro está y tienen que protegerse no hubiéramos oído lo que oímos en este panel el primer panel de la sesión de hoy los últimos dos años de hecho han representado retos excepcionales para todos y estos retos no han acabado todavía y básicamente nos ha puesto un espejo enfrente al tipo de sociedad que somos al tipo de multilateralismo y bilateralismo que estamos practicando y realmente si se está cumpliendo o no los diferentes cuadros de protección millones de personas se ven desempleadas muchos países no han podido ofrecer apoyo social ni seguridad a sus ciudadanos mientras que los países que ya tenían y experimentaban conflictos políticos no han reducido estos políticos conflictos políticos nuevos conflictos han surgido se han cerrado las fronteras y las rutas también para el periodo de asilo y para los migrantes se han cerrado por lo tanto la seguridad humana ha llegado a niveles bajísimos en la historia también hay un estudio hecho por Europol por su centro de migración y por otras instituciones han mostrado que los traficantes han empezado a emprender travesías y rutas cada vez más peligrosas y han empezado a cobrar tasas mucho más caras esto realmente configuran formas cada vez más graves de tráfico y trata de personas en 2020 los mecanismos el mecanismo formal para la revisión de la convención sobre los protocolos fueron dos que se lanzaron en relación a estos instrumentos y a lo largo de la próxima década van a revisar su implementación a nivel nacional identificando brechas y buenas prácticas permítanme hablar con algunos datos positivos que han corrido durante estos tiempos la mayoría de los países de hecho han incluido los migrantes regulares en servicios sanitarios y por ejemplo en otro tipo de servicios básicos y medidas asistenciales algunos también han implementado cortafuegos también para ayudarles también en los servicios públicos en la aplicación de la ley para que todos los migrantes independientemente de su condición de migrantes puedan tener acceso a servicios básicos y a justicia también básica sin el miedo de que se les arrestre y se les deporte también la renovación también de permisos de residencia está ocurrido los migrantes incluyendo también los irregulares han respondido asumiendo también trabajos de primera línea y también del lado de los migrantes también vemos que hay algunos estados que han prohibido que estos migrantes entren militarizando sus fronteras criminalizando a los migrantes también si usamos nuestro sentido común sabemos que las vulnerabilidades agravadas las personas claro que van a asumir más riesgos y riesgos también del tráfico y trata de personas van a continuar aumentando hay muchísimos ejemplos que muestran que no existe una solución real al problema del tráfico de personas a no ser el de aumentar las rutas regulares y la regularización de la inmigración haciendo una evaluación adecuada del mercado laboral sería un buen primer paso en vez de cerrar las fronteras para estas personas que podrían también claro contribuir al crecimiento económico de los países también lo que tenemos que hacer es dar estos pasos positivos dados por estos pasos y algunos lo hicieron porque no se pueden tomar estas mismas soluciones que algunos estados tomaron durante la pandemia porque no se pueden tomar de largo plazo otro tema que me gustaría abordar es cuáles son realmente también las evidencias que tenemos que recopilar en relación a estos esfuerzos contra el tráfico de personas donde estamos ahora y mirando a la variedad de estudios e investigaciones que se han realizado en los últimos dos décadas sobre el tráfico de personas yo creo que no existe ningún tipo de brecha de evidencia no hay ningún tipo de área del combate al tráfico que no ha sido estudiada hay un muchísimo una gran base de evidencias que nos muestran claramente que lo que estamos usando no está funcionando que la exploración se ha convertido tan endémica a tantas situaciones laborales que en vez de mirar y de ver la asistencia de las víctimas y castigar a los autores los estados realmente necesitan que emprender etapas y pasos proactivos para crear los puestos de empleo para hacer que el trabajo decente sea una norma y no solamente una aspiración de muchos también tenemos la necesidad de ver en los paradigmas de desarrollo que ha priorizado el beneficio económico encima de las personas yo no tengo que recordarles al público de esta sesión el gran la gran desigualdad que existen entre los diferentes países todos sabemos por ejemplo sobre el apartheid de vacunas sabemos también quién está ganando muchísimo muchísimo dinero durante esta pandemia y también los temas de discriminación violencia de género como lo hemos visto muy claramente durante la pandemia por lo tanto mi respuesta sería que no hay falta de evidencia que las iniciativas contra el tráfico de personas no han podido lidiar con la disminución de las situaciones no favorables y del aumento de vulnerabilidades de las personas que se ven en este tipo de situación el problema que es el problema es tan grande que el avance que hemos logrado no está no se ha igualado y cuál sería mi respuesta técnica bueno si realmente queremos sobre todo utilizar el enfoque de la justicia penal tenemos que ser muy astutos no podemos continuar abriendo el marco y dejar por ejemplo situaciones de esclavitud o situaciones análogas a la esclavitud tenemos que ver las medidas antitráfico de personas y las herramientas para que se puedan utilizar en situaciones excepciones de forma oportuna pero de forma y para propósitos limitados tenemos también que trabajar en otras medidas de largo plazo para trabajar fuera del marco de las medidas contra el tráfico de personas y paro por aquí gracias por resaltar los vínculos entre este panel y el anterior y también por resaltar el impacto tan profundo que ha tenido la pandemia sobre la migración y sobre la manera en que las personas se desplazan y como se han adaptado los traficantes ahora quizá podamos abrir el foro a preguntas y comentarios me gustaría invitar a todos los participantes a plantearse o tener en cuenta la pregunta que habría sobre la que habría reflexionado nuestra tercera panelista que es que ayuda ayudaría a los gobiernos para cooperar con otros gobiernos a fin de supervisar las rutas de migración irregulares que pueden ser explotadas por los traficantes como podemos las otras partes interesadas respaldar a los gobiernos para supervisar estas rutas de alto riesgo a fin de responder a la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas ahora está abierta la palabra pero ya hay dos solicitudes de intervenciones la primera es de Moldavia de Sergio Russo que es el fiscal general por favor adelante tiene la palabra distinguidos invitados director general señor Vitorino le doy las gracias por su invitación al diálogo internacional sobre migración de 2022 considero la sesión de luchar contra el tráfico de migrantes y la trata de personas una muy necesaria es un honor para mí asistir a esta sesión y doy las gracias a los participantes que están poniendo en común su experiencia de la cual podemos aprender todos desde 2005 cuando se adoptó la ley contra de la lucha contra el tráfico el gobierno moldavo ha hecho esfuerzos considerables para impedir el tráfico y la trata de personas todos los años se alcanzan avances contra las recomendaciones proporcionadas por diferentes órganos internacionales por favor permítanme que comparta con ustedes las prácticas recomendadas más recientes que moldavia ha implantado en el 2019 y 2020 voy a comenzar con la especialización de los jueces y la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos el fiscal general acordó examinar la cuestión posteriormente desde 2020 moldavia tiene jueces especializados en la trata de seres humanos y delitos relacionados como el trabajo forzoso la organización de inmigración ilegal tráfico de órganos después tras la solicitud de los jueces mismos esta decisión del consejo fue modificada con la intención de garantizar que se incorporara un enfoque centrado en las víctimas en la acción de los fiscales teniendo en cuenta las necesidades de protección extrema que tienen las víctimas de trata el segundo logro que querría compartir con ustedes es relacionado con la lucha contra la explotación sexual en línea moldavia desarrolló una directriz sobre las normas o instrumentos nacionales legales en el campo de la lucha contra el abuso infantil y la explotación sexual esta guía impone un enfoque unitario de los casos de explotación sexual en línea y describe las prácticas recomendadas en el campo es obligatorio para los fiscales y los funcionarios de investigación de delitos seguir esta guía durante su actividad además la guía tiene el mérito de haberse desarrollado en cooperación con la ONG internacional la estrada otro logro importante es el desarrollo y aprobación oficial de la guía para la realización de investigaciones financieras paralelas esta guía fue aprobada por la orden de 2019 del fiscal general es un instrumento muy esperado de naturaleza obligatoria para los fiscales y funcionarios de investigación la guía fue desarrollada con el apoyo de la IOM a pesar de estos buenos resultados que he descrito hasta ahora seguimos teniendo unos retos importantes el uso amplio de internet y las TIC que abre nuevas avenidas para los traficantes de explotar a sus víctimas supone un reto continuo a los marcos legales las investigaciones y los enjuicamientos la mayor desigualdad económica entre los distintos estratos sociales las personas de distintas regiones de los mismos países así como entre los ciudadanos de países de destino y de origen las desigualdades socioeconómicas siguen alimentando la oferta y la demanda para el tráfico y la trata los fiscales especializados están cometidos a luchar contra el delito de trata de personas en Moldavia y seguirán cooperando de forma activa con todas las partes interesadas nacionales e internacionales para asegurar no solo el enjuiciamiento sino un enfoque centrado en las víctimas y respeto de los derechos de las víctimas podemos consideramos que una alianza muy fuerte y diálogo a todos los niveles ayudará a erradicar este fenómeno que debería ser una de las prioridades de cada país y dicho esto les doy las gracias por su atención el siguiente es el representante de Argentina tenemos al representante de Argentina parece que sí bueno ¿me escucha? sí, le oímos alto y claro gracias en su segundo informe bienal sobre el pacto mundial para las migraciones la migración segura ordenada y regular el secretario general en el párrafo 26 destacó los avances de mi país en materia de lucha contra la trata y el tráfico de personas y la protección y asistencia de las víctimas en efecto la república argentina lleva adelante desde hace muchos años una activa política de lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas cuenta con una ley específica que incorporó al código penal el delito de trata de personas lo que dio paso a la generación de estructuras áreas programas y prácticas en las distintas órbitas de los estados a nivel nacional provincial y municipal por su parte la ley de migraciones contempla la regularización migratoria inmediata para aquellas personas que han sido víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes otorgándoles a tal efecto la exhibición de documentación simplificación y facilidades administrativas a partir del trabajo mancomunado del comité ejecutivo y del consejo federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas se han implementado políticas públicas de acceso al empleo a la vivienda al acompañamiento terapéutico y la reparación de las víctimas en el marco de un plan bienal que ha sido consensuado con 44 organismos de los tres poderes del estado este plan nacional 2022 consiste en 100 acciones de prevención asistencia a las víctimas persecución en las redes delictivas y fortalecimiento y articulación institucional una de las políticas llevadas a cabo por el estado nacional para avanzar en estos objetivos ha sido la creación de oficinas regionales del programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata en lugares estratégicos de la frontera con el objeto de prevenir este delito como así también acompañar y brindar asistencia psicológica médica jurídica a las personas damnificadas por el mismo hasta el momento en que se lleva a cabo la declaración testimonial ante los jueces asimismo y para concluir quisiera mencionar que Argentina impulsó en su presencia pro témpore de la conferencia sudamericana de migraciones durante el año 2021 la formación de seis grupos o redes de trabajo entre los cuales cabe resaltar la red denominada trata de personas tráfico ilícito de migrantes que tiene como objetivo construir consensos e iniciativas en esta temática estratégica en la región sudamericana se realizaron dos encuentros de dicha red en la que se intercambiaron buenas prácticas y avances entre los países de la conferencia sudamericana que abordaron entre otros temas novedades normativas diseños institucionales fortalecimiento de los sistemas de información capacitación y sensibilización y campañas de difusión y comunicación y elaboración de protocolos muchas gracias a continuación creo que va a ser Venezuela pero creo que hay un problema con la conexión creo que el sonido no se oye así que vamos a ir el representante de Japón por favor gracias por darme la palabra para compartir las experiencias sobre el terreno también 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 doy las gracias a los anteriores ponentes del panel por la información y su opinión los riesgos a los que se enfrentan los migrantes son enormes no solo la supervivencia sino también las dificultades por lo tanto se requiere un enfoque holístico para avanzar los derechos para ello no son necesarios esfuerzos conjuntos basados en la solidaridad por parte de la comunidad internacional como esfuerzo concreto Japón ha estado trabajando de forma proactiva en estos campos en cooperación con organizaciones internacionales en cuestión de los objetivos 9 y 10 en cuanto al objetivo 9 Japón en cooperación con la UNODC ha establecido medidas contra el tráfico de migrantes y en las fronteras de los estados miembros se incluyen la creación de personas encargadas para el para el intercambio entre las fronteras y además el proyecto también ayuda a todas las autoridades relevantes de cada uno de los estados miembros para crear acuerdos sobre el control de fronteras y mejorar los intercambios de intercambio de información en cuanto al objetivo 10 Japón ha sido activo en la creación de o la proporción en emprestar formación contra el tráfico de personas sobre todo en los países asiáticos a través de distintas organizaciones como YICA la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito etcétera además Japón proporciona apoyo para la reintegración con servicios de asistencia jurídica a las víctimas extranjeras de trata de personas identificadas en Japón en 2021 aproximadamente 142 mil dólares estadounidenses fueron proporcionados y para concluir Japón sigue siendo un participante activo en el sistema para la lucha contra la trata de personas y le doy las gracias 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 Japón tenemos otras tres solicitudes de intervención tenemos Venezuela Eritrea voy a comprobar si en Venezuela se ha solucionado el problema del audio no creo que no así que vamos a pasar a Eritrea por favor me pueden oír si compañeros director general de la IOM y distinguidos panelistas quiero dar las gracias a los panelistas y a la moderadora de esta sesión moderador de esta sesión creemos que en los delitos entrelazados de la trata de personas y el tráfico de migrantes por supuesto ponen en peligro el estado de derecho el gobierno de Eritrea se compromete a luchar a la trata de personas en todas sus formas y ha implementado una estrategia de cuatro puntos para luchar contra este primero intensificar sus esfuerzos para el desarrollo socioeconómico a fin de crear oportunidades para los ciudadanos que no tengan que marcharse en segundo lugar luchar en este contexto y crear todas las leyes necesarias para combatir la trata de personas junto con el ministerio de justicia en Eritrea también forma parte de la convención de Palermo y hemos llevado a cabo algunas iniciativas en cuestión jurídica y tecnológica también hemos firmado un acuerdo de prevención de delincuencia para luchar contra los delitos transnacionales el tercero es apoyar a las víctimas de la trata de personas y se les proporciona toda la asistencia necesaria cuarto es el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para erradicar estos delitos y la trata de personas forma parte esencial de la paz y la seguridad de la región quiero concluir diciendo que Eritrea también participa en todos los esfuerzos internacionales con la importancia de erradicar todos los esfuerzos de contra la trata de personas los conflictos y la guerra quiero concluir quiero concluir diciendo que hemos participado activamente en el pacto mundial y que creemos que es una herramienta creada por los estados miembros para promover la cooperación a nivel internacional y que creemos que tenemos la oportunidad de aprender unos de otros para hacer de la migración segura ordenada y regular muchas gracias Eritrea ahora le voy a dar la palabra a Madagascar con relación al nivel nacional a nivel local a nivel local y hacemos frente a los desafíos con relación a la protección del pueblo de Somalia nos enfrentamos a una serie de crisis y queremos respaldar a nuestros trabajadores migrantes que se ven atrapados en países en los que no tenemos embajada y resulta muy difícil ayudar a estas personas además de el reducido número de embajadas que tenemos también nos enfrentamos a las amenazas del tráfico de personas y hay agencias de contratación que colaboran y trabajan con estos traficantes por lo que se necesita una mayor cooperación y colaboración para hacer frente a este problema a fin de poder poner fin a este problema y por eso es que en Madagascar nos esforzamos para hacer frente a la trata de personas al trabajo forzoso a la contratación forzosa a fin de que haya una contratación justa de trabajadores bajo el marco de las normas tradicionales es por esto que hemos publicado unas directrices y una guía para migrantes y trabajadores que van a trabajar al extranjero y tenemos una lista con las principales directrices a fin de crear conciencia sobre el tráfico ilícito y la trata de personas y hemos logrado entender mejor la situación del tráfico ilícito de personas por eso es que necesitamos un enfoque holístico de gobernanza a fin de que la aplicación sea eficaz a fin de concluir también quiero reiterar nuestro apoyo a la migración en cumplimiento con las disposiciones de derechos humanos por eso es necesario contar con buena coordinación a nivel regional e internacional es por esto también que debemos contar con herramientas adecuadas y eficaces para el intercambio de datos así como para dar seguimiento al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas muchas gracias por su atención muchísimas gracias a Madagascar parece que el representante de Venezuela ha logrado solucionar el problema que tenían adelante Buenas tardes ¿se escucha? Sí Sí le oímos Disculpen en principio los inconvenientes técnicos ocurridos la República Boliviana Venezuela expresa su agradecimiento por la oportunidad de participar en este segundo bloque de la primera sesión del diálogo internacional sobre la migración dos mil veintidós dedicada a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas hacemos propicia la ocasión para hacer un cordial saludo de parte de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y de nuestro canciller Félix Plasencia al excelentísimo señor Antonio Vitorino director general de la organización internacional para las migraciones las delegaciones y participantes presentes espacios de diálogo como este son de suma importancia ya que la pandemia ha exacerbado las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan las personas de movilidad los delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes parecen estar en constante adaptación a las realidades actuales en principio consideramos que no se puede abordar este tema sin que se examinen las causas subyacentes que obligan a las personas a caer en manos de redes de criminales en este sentido debemos tener presente en primer lugar que un porcentaje importante del incremento del tráfico de migrantes es consecuencia de las acciones originadas por aquellos países que promueven desestabilización y crisis en los gobiernos legítimamente constituidos estimulando la injerencia extranjera los conflictos armados y agresiones militares entre países en segundo lugar las políticas migratorias cada vez más respectivas xenófobas y tendientes a criminalizar el fenómeno de la migración y en tercer lugar las estrategias delictivas de los traficantes de migrantes sobre las capacidades de los estados de salvaguardar su propia soberanía frente a tales acciones el estado venezolano participa voluntariamente en el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular cuyos objetivos nueve y diez dirigidos a reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes así como para prevenir combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional orientan nuestro trabajo en la materia además somos parte de la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus dos protocolos relacionados con los delitos objeto del presente diálogo hechos que evidencian nuestro compromiso con arreglo a lo cual pusimos en funcionamiento la oficina nacional contra la delincuencia organizada y el financiamiento de terrorismo que trabaja arduamente en la atención de los sobrevivientes de estos delitos y en la formación de funcionarios vale destacar la aprobación por parte del presidente Nicolás Maduro del plan contra la trata de personas dos mil veintiuno dos mil veinticinco cuya ejecución será responsabilidad de un consejo nacional es de resaltar el apoyo venezolano a la no penalización de las víctimas y los avances en cuanto al trabajo consular contando con una hoja de ruta que ha permitido la atención de casi cien con nacionales sobrevivientes de este delito de igual forma se incorporó un link en el portal web de Cancillería dedicado a la asistencia a las presuntas víctimas de las tratas de personas en el exterior para concluir las líneas divisorias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes son realmente muy frágiles el tráfico ilícito de inmigrantes expone a serios riesgos a las personas en movilidad quienes viéndose en situación de indefensión pueden finalmente ser víctimas de trata de personas de allí la importancia de ocuparnos en la prevención sanción y erradicación de estos plajeros trabajar en conjunto entre estados de origen tránsito y destino a fin de cooperar en la supervisión de rutas regulares migratorias y el intercambio de información respecto a redes dedicadas a la ejecución de estos delitos muchas gracias por su atención gracias a los representantes de Venezuela ahora quiero ceder la palabra al señor Federico Soda muchísimas gracias Tejan y ahora me gustaría darles la oportunidad a nuestras panelistas para que nos hagan algún comentario de clausura que puedan tener con relación a lo que han comentado los y las participantes quizás podemos comenzar con usted señora Patanek Muchísimas gracias como hemos escuchado a diversos representantes se ha hecho mucho hasta ahora y recuerdo que en la conferencia bianual hablamos y diversos países han hablado de las medidas que han adoptado como bien sabemos el instrumento transnacional la convención transnacional es uno de los instrumentos más ratificados no hay ningún país que no se haya visto afectado por esto o que haya hecho algo al respecto por lo que existe una gran cantidad de mecanismos pero ahora lo que debemos preguntarnos es por qué seguimos enfrentándonos a esta situación por qué nos encontramos en esta situación y no hemos logrado los objetivos fijados por lo tanto queremos utilizar un lenguaje antitráfico creo que es necesario que nos centremos también en la prevención y no de la manera en que lo hemos hecho por tantos años no en cuestión de sensibilización o de decirles a las personas qué hacer porque las personas ya saben qué es lo que está ocurriendo por lo que la prevención debe centrarse en una mejora de la seguridad de los seres humanos y en la creación de empleos en abordar las prácticas discriminatorias en nuestra sociedad y lugares de trabajo me parece que estos son pasos que verdaderamente ayudarán a este enfoque de justicia penal porque por cuenta propia este enfoque no va a poder solucionar el problema porque este problema no sólo se reside en una esfera de delincuencia existen violaciones de derechos humanos pero en la otra cara de la moneda y del trabajo realizado otros departamentos otros entes en los diferentes estados también debemos participar y tomar cartas en el asunto muchísimas gracias señora Albert adelante muchas gracias quiero hacer eco de lo que ha dicho bandana y también lo veo como como un buen indicio de que hayan tantos estados que si quieren proporcionar información sobre lo que han logrado y porque si se han hecho trabajos maravillosos en cuanto a la sensibilización hay un mayor nivel de conciencia entre los estados sobre lo que es necesario hacer incluso cuando todavía seguimos enfrentándonos a desafíos en cuanto a la aplicación lo que yo quiero destacar es que a mí me alegraría ver aquí entre nosotros y nosotras y nuestros mandatos que se fortalezca la colaboración en la ONU DC es miembro de la ICAT de la agencia el grupo interinstitucional de coordinación contra la trata de personas y tenemos miembros con diferentes mandatos y también somos miembros de la red de migración de la ONU y creo que sería maravilloso si pudiésemos comenzar a fortalecer la colaboración entre estos grupos a fin de fortalecer los esfuerzos y identificar las medidas eficaces y a sacar el máximo provecho de los mandatos ya existentes a fin de que de una manera significativa podamos apoyar las acciones adoptadas por los estados miembros para hacer frente al tráfico ilícito y la trata de personas yendo todavía más allá de una perspectiva de justicia penal yo los llamo delitos y si son delitos pero al mismo tiempo sabemos y lo vemos en grupos como este que no existe una sola perspectiva en torno a estos problemas y una sola perspectiva no es suficiente gracias muchísimas gracias a ambas y gracias a todos los participantes y todas las participantes que han tomado la palabra el día de hoy y que han comentado a través del chat quienes no han tomado la palabra a viva voz lo que sí ha quedado claro es que este es un tema muy complejo y aquí hablamos quizás de las dos caras de la moneda del lado de los derechos y el lado delictivo pero existen otras perspectivas sin lugar a dudas la colaboración entre las diversas agencias se puede mejorar me parece que esa idea de fortalecer el trabajo realizado por la ICAT y la red de migración es una sugerencia muy interesante y debemos facilitar la posibilidad de que podamos trabajar a nivel de sociedad a nivel de gobierno como uno para hacer frente a estos temas desde la perspectiva penal hablamos del crimen organizado que son unas actividades muy lucrativas y no vamos a poder simplemente hacer frente a estos problemas y abordar estas cuestiones con un enfoque único o singular una vez más muchísimas gracias a todos y a todas quienes han tomado la palabra intervenido el día de hoy muchísimas gracias a nuestros participantes a todos quienes han asistido a esta sesión contamos ya con una gran cantidad de participantes que siguen con nosotros y es un placer que nos hayan acompañado el día de hoy muchísimas gracias y espero que disfruten del resto de su día muchísimas gracias 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 por ver el video.